Música Continuamos con nuestro programa Andusar 45 minutos con la cultura ya en la segunda parte del programa y con nuestros invitados a los que ya les damos las bienvenidas que hoy tenemos el gusto, el honor y el placer de recibir a nuestro buen amigo José Antonio Rivas que nos viene de baile, bienvenido José Antonio Muchas gracias ¿Qué tal estás? Hombre, estoy fenómeno, porque como está todo el mundo malo Tú estás bien, ¿no? Yo me encanta de momento Bienvenido amigo Rivas Y a Elena, Elena Rueda, que es compañera del grupo de Andusar de hecho forma parte de la Junta Directiva como secretaria de Sorera y que hoy también nos acompaña como invitada ¿Qué tal estás, Elena? Pues muy bien, un poquito de catarradilla, pero vamos Bueno, son los tiempos del mes de enero Bienvenido a los dos Primero como miembro y compañero y colaboradores de Andusar que el motivo de tenerlo aquí hoy precisamente es porque esta segunda parte del programa la queremos dedicar a una especie de resumen, memoria de las actividades realizadas a lo largo de todo el año 2017 que, bueno, tenemos una memoria amplísima y que queremos compartir con nuestros compañeros y con nuestros buenos amigos como son Rivas y Elena Tenemos que decir que a lo largo de todo el año 2017 Precisamente ellos, tanto Rivas como Elena nos han acompañado prácticamente yo diría que al 99% de las actividades su ausencia han sido mínimas y muy puntuales Quiere decirse que se han esforzado muchísimo para poder acompañarnos a viajes a actividades o eventos aquí en la misma ciudad de Andújar o en Mailén también pero también muchas de ellas fuera de la comunidad andaluza o fuera de las provincias a lo largo de toda Andalucía que iremos desgranando a lo largo del programa Con eso ya y desde el principio gracias a los dos por vuestra dedicación y entrega con Andusar Es decir que en el apartado vamos a hacer una pequeña memoria de las actividades realizadas y en el apartado musical y a través de Radio Andújar venimos desarrollando un programa en el cual se han producido y emitido 30 programas bajo el título de AnduJazz con una hora de duración con música de jazz y blues presentando y compartiendo un artista de los géneros jazzísticos cada semana alcanzando ya el cuarto año de emisión y con un total de 127 programas desde su inicio Este programa está presentado y dirigido por mí mismo por Juanjo González pero es una actividad más que incluimos dentro de la memoria del conjunto de actividades que desarrolla Andusar desde Radio Andújar AnduJazz Iniciamos ya a partir de la próxima semana reiniciamos el programa el próximo miércoles con Kat Anderson con lo cual ya todos nuestros seguidores de AnduJazz estaremos en antena la próxima semana todos los miércoles a partir de las 23 horas En el apartado de televisión que es decir estamos precisamente hoy aquí en el set en el estudio de televisión con promoción y difusión de la historia, el arte y la cultura a través de Canal 45 Televisión se han producido y emitido a lo largo del año 2017 fijaros que casualidad 50 programas el número redondo prácticamente no ha habido fallos no ha habido falta a lo largo de todo el año puntualmente la semana de romería quiero recordar y una semana de agosto el resto 50 programas a lo largo del año 2017 desde el número 12 al número 61 por eso hoy compartimos el número 62 como digo prácticamente toda la semana del año sin interrupción donde hemos repasado pues la actualidad informativa histórica artística y cultural con un invitado cada semana por lo que han pasado 50 personajes a lo largo del año 2017 recordar que ya estuvo con nosotros nuestro buen amigo Rivas fue uno de los primeros invitados del programa pero fue en el 16 porque fue a finales fue cuando empezamos fue al principio os recuerdo si fue el segundo o el tercer programa ya viniste con nosotros y con la guitarra tenemos que descubrir que esas manos que hemos visto al principio del programa eran tuyas eran las manos de nuestro amigo de nuestro amigo Rivas tenemos que decir también que Rivas aparte de que bueno es un enamorado de la guitarra y que prácticamente para ti es un hobby tú eres escultor cerámico que es tu profesión de lo que vivo de lo que de las lentejas de las lentejillas y muy bueno por cierto porque sabes que estamos enamorados de tu obra y a lo largo pues del programa saldrá también que estuvimos en el estudio y alguna cosa que hemos hecho como las exposiciones en las que has expuesto y te hemos podido acompañar digo la de Bailén perdón de todas maneras tenemos que decir que aunque Rivas reside en Bailén él no es bailenense él reside en Bailén también estuvo viviendo aquí en Andújar pero él es malagueño malagueño de pura cepa de pura cepa ¿de dónde es? de la de la Axarquía de Málaga de la Axarquía de Málaga un sitio precioso y hermoso al que por cierto tenemos pendiente una visita tenemos que hacer un recorrido otra visita porque ya hemos estado allí pero quiero decir un recorrido la otra noche le estuve hablando porque me visitaron unos amigos y empezamos a cerramos los bares como es costumbre nuestra y allí se cantó se recitó unos temas de poesía creativa de un competeño que lo vamos a tener que fichar porque se ha jubilado y me ha dicho oye cuando vayáis me llamáis Antonio le pasaremos las invitaciones y por supuesto cuando vayamos a competa que duda cabe que será nuestro invitado estrella muy bien pues a lo largo de todo este año 17 y ya acabamos de iniciar el año 18 continuaremos con esta con esta labor a través del programa de Canal 45 como ya saben que se emite todos los jueves a partir de las 22 horas en este formato que tenemos de una primera parte en la que damos notas culturales históricas y artísticas de todo lo que se produce en las provincias de Jani Córdoba y algunas fuera de ellas y luego tenemos una segunda parte en la que hacemos las entrevistas de invitados hoy tenemos un formato distinto porque realmente más que invitados lo que estáis compartiendo conmigo esta parte del programa pero seguiremos con ese formato de invitados y una tercera parte que llamamos secciones en las que incluimos cosas de cine de astronomía música ese será el formato habitual con el que continuaremos a lo largo si Dios quiere de este año 18 dicho lo que acabo de comentar y precisamente en el apartado de secciones una de ellas es la de cine que la vamos a entregar esta semana El Gran Showman con título original en inglés The Greatest Showman es una película estadounidense estrenada el pasado 29 de diciembre con una hora 45 minutos de duración y que está dirigida por Michael Gracie del género comedia musical drama y apta para todos los públicos sinopsis en Estados Unidos en el siglo XIX Phineas Taylor Barnum que es en la obra en la película en la cine es Hugh Jackman acaba de perder su trabajo de oficinista porque la empresa para la que trabajaba se ha ido a la bancarrota deseoso de ofrecer a su esposa Charity Michelle Williams y a sus dos hijas la vida que siempre les ha prometido Barnum se embarca en un proyecto colosal crear un gran y asombroso espectáculo circense para ello este inventor del show business buscará artistas únicos desde enanos a mujeres barbudas equilibristas y toda clase de shows imaginativos su lema para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional el gran showman es un musical que celebra el nacimiento del show business y cuenta la historia de P.T. Vernon un visionario showman y empresario circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como el mayor espectáculo en la tierra este biopic musical sobre Phineas Taylor Barnum es el debut en la dirección de Michael Gracie y su protagonista es Hugh como el showman y el empresario circense completan el reparto Rebecca Ferguson Zac Efron Michelle Williams y la actriz y cantante Zendaya el gran showman es nuestra recomendación de cine para la semana tengo que decir que tuve el gusto de estar hace unos días viéndola con mi nieta Daniela y que nos lo pasamos muy bien y ahí ya estuve encantada y con muy buena asistencia de público pues entramos ya a lo que es el repaso de las actividades de Anduzar a lo largo del año que si tuviéramos que desgranarlas todas no tendríamos tiempo en el programa pero por hacer un pequeño resumen que es lo que vamos a hacer y en el apartado literario estamos realizando y compartiendo las tertulias literarias que esta sí que prácticamente a todas acude y comparte Elena con nosotros en el año 17 hemos hecho 39 tertulias literarias estableciéndose como sitio habitual de las mismas el gastorbar la tertulia de aquí de Andújar que es un lugar que rehabilitaron y curiosamente le pusieron el nombre de la tertulia que a nosotros nos hizo gracia y nos gustó donde semanalmente nos reunimos en torno a un café literario y compartimos hablamos de libros Elena que sí que tiene la experiencia como te va asistiendo a estas tertulias literarias bueno pues bien lo que yo puedo asistir es amena porque es que cogemos un libro todos los tertulianos y luego vamos ponemos un capítulo y luego allí pues los comentamos entonces eso está bien porque ahí hay diferencias de está hablando Elena de lo que llamamos el club de lectura donde compartimos la lectura de un libro de forma común y vamos comentando semanalmente eso es el formato de club y bueno y vemos como todos leemos el mismo libro pero cada uno tenemos diferentes pero está bien porque si algunas personas no intentemos bien ciertas cosas pues está bien porque así no sí además es que nos sirve desde el punto de vista cultural y por qué no decirlo pues aparece hay escritores que tienen un manejo del léxico muy amplio del vocabulario que aparecen palabras poco comunes poco habituales las compartimos las comentamos significado y el por qué se está utilizando ese determinado adjetivo o lo que sea en ese momento en esa frase bueno decir que a lo largo de este año 17 hemos leído ocho libros que probablemente de forma individual pues a lo mejor no los hubiéramos leído o sí depende ya de la afición y del gusto es casi una obligación y del gusto por la lectura de cada uno pero repartidos así en el tiempo entre el mes y medio aproximadamente que utilizamos para cada uno de ellos pues ocho han sido los títulos que hemos leído iniciamos ya la próxima semana retomamos la tertulia que hemos descansado unas semanas por navidad y reiniciamos con de amor y de sombra de Isabel Allende que es el próximo título que leeremos también aprovechamos que comentamos el programa de actividades que vamos a realizar o que hemos realizado como nos ha ido cosas a mejorar si ha habido errores o fallos o alegrarnos de lo bien que nos ha salido determinada cosa y también pues haber la disposición de cada uno para porque daros cuenta que es importantísimo la colaboración del grupo el grupo que tenemos de miembros no es demasiado grande ahora se está ampliando con nuevos socios pero no es demasiado grande entonces pues los pocos que estamos tenemos que esforzarnos para la preparación y organización de todas las muchísimas actividades aprovechamos la tertulia semanal que tenemos que decir que es los martes como digo en el gastrobar la tertulia los martes de cuatro a seis ahora en horario de invierno y también aprovechar para todos los seguidores y público en general que nos esté oyendo en este momento o nos esté viendo que desee compartir esta tertulia literaria que estamos abiertos a recibir a nuevos lectores a nuevos amantes del libro y de las actividades culturales porque no es nada cerrado y hay la posibilidad de compartir y de participar con nosotros quien así lo desee no tiene más que ir el martes por las tardes de cuatro a seis en horario de invierno a compartir con nosotros las tertulias literarias Anduzar también tengo que decir que hay algunos compañeros yo mismo algunos de los compañeros Pablo otros que les gusta escribir mi nieta Daniela que también es componente de la tertulia que nos llevan pues algunos textos escritos y los leemos y los compartimos juntos en ese rato de la tertulia por lo tanto bien, contenta satisfecha con participar muy amena muy bien además Anduzar ha promovido y ha celebrado relacionado con este tema de los clubes de lectura a lo largo del año 17 un total de cinco encuentros provinciales con clubes de lectura esto es otra actividad otra actividad que venimos desarrollando se inició aquí se inició aquí en Andújar curiosamente lo iniciamos con motivo de que se producía nuestra tertulia número 100 es cuando cuando lo lo iniciamos decir que vamos por las 166 es decir que desde que empezamos ya nos hemos reunido 166 veces que se dice pronto pero son muchas tardes y entonces con motivo de la tertulia número 100 recuerda que dijimos vamos a hacer algo distinto que no sea la tertulia habitual entonces quisimos hacer una tertulia abierta y compartida con otros clubes de la provincia y aquí de la comarca aquí empezó este tema de los encuentros de los encuentros de club que llevamos ya un total de ocho de esos ocho que llevamos desde el principio esa primera con la tertulia número 100 fue el 23 de febrero del año 16 o sea ahora el 23 de febrero ahora dos años por lo tanto podemos decir que llevamos casi dos años haciendo esto de los encuentros en esos dos años tres meses cuatro meses tres cuatro meses trimestral más o menos pues hacemos un encuentro y van ocho ya realizados lo hacíamos aquí al principio en Andújar el primero fue la planta alta de la torre en el reloj de unas amigas de barbolejos de baño de bailén de linares y esta última ya la hemos abierto también a pueblos de la comarca con lo tanto ya estamos haciéndolas aquí en Andújar pero también hemos hecho en la torre en el torreón de menjíbar en el museo de la batalla de bailén y también el último en torre blasco pedro estamos acompañándonos en el hospital también en el hospital de Andújar municipal en el hospital no fue tertulia fue una lectura que ahora lo comentamos fue una lectura continuada así si lleva razón si 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 lleva razón como estaba diciendo los de fuera esos fueron en el hospital como tú bien dices en febrero en la propia tertulia hicimos uno en donde nos reunimos hicimos uno y luego los de fuera que fue en el torreón de menjíbar en el museo de la batalla y en la casa de en el centro de arte contemporáneo de torre blasco pedro con lo cual también a esos otros club de lectura que conocemos mucho pues hombre también les agrada les gusta que visitemos su pueblo y que se celebre este encuentro con otros club en su lugar últimamente también estamos invitando a algunos artistas conocidos a los que hoy formalmente vamos a invitar a nuestro amigo Rivas que nos acompañe cuando tenga posibilidad algunos de los que hagamos próximos porque además de que hablamos de libros de los proyectos de cada club de cómo le van las cosas siempre surge recuerda que siempre surge alguna idea cosas que hacen otros que son interesantes que las podemos compartir con cosas que hacemos nosotros y que otros club le parecen interesantes y las comparten y con lo cual pues se va creando una gran familia lectora alrededor de estos encuentros de club de lectura cada uno aporta su idea a los que prácticamente ha asistido a todos yo creo que el único que este último de Torre Valescopedro que no pudiste tenemos que decir que Elena trabaja en el hospital con turnos dispares con lo cual pues es muy complicado es muy difícil el que pueda compaginar todo y con todo y con eso pues hace un tremendo esfuerzo por buscar los huecos los horarios para poder estar siempre que puede con nosotros cosa que públicamente tenemos que agradecerle a Elena porque es un tremendo esfuerzo por su parte personal en su vida y en su tiempo el que pueda participar de tantas cosas gracias Elena es un placer estoy encantada muy bien bueno decirte decir también que en el ámbito literario hacemos también unas actividades que son dos veces al año que es lo que llamamos la lectura continuada como viene siendo habitual ya desde el año 2015 el primero en abril se celebró en abril con motivo del día lo hacemos con motivo del día del libro y luego hacemos otro en diciembre en este pasado año esto empezamos haciéndolo lo que llamamos la jornada de lectura continuada empezamos haciéndolo en el año 2015 y se han realizado ya pues un total de a ver lo tengo por aquí de las lecturas continuadas pues hemos realizado bueno pues ahora mismo no lo sí hemos realizado ya siete siete jornadas de lectura continuada bueno esto es una actividad que hacemos que a lo largo de un día seleccionamos un libro y lo leemos desde por la mañana hasta que lo terminamos en turnos de 15-20 minutos cada lector se va cambiando se hace un programa de lectores y desde que iniciamos el libro hasta que lo terminamos y de esta forma en abril y en diciembre como digo como he dicho antes del día del libro en abril y del día de la lectura en Andalucía en diciembre leemos estas dos jornadas a las que por cierto tengo que decir que casi en todas yo diría que casi en todas en la mayoría pues las compartimos también con con usuarios de los centros de discapacidad lo cual representa para nosotros y por supuesto para ellos más que para nosotros una satisfacción tremenda el poder tener unos minutos de lectura con nosotros y os puedo decir que no todos pero muchos varios de ellos a su ritmo como ellos pueden hacen unas lecturas perfectas de los trozos del libro de los fragmentos que le toca en esos turnos de lectura con esto quiero decir que tanto en esta actividad de la lectura continuada como en otras que saldrán después también da nuestra enhorabuena y felicitar al centro para la discapacidad virgen de la cabeza donde un buen número de usuarios comparten con nosotros y también a FEMAC que es la asociación de familiares y enfermos de mentales de Andújar y la comarca también agradecer su colaboración porque no solo en esa jornada sino otras cosas que después diremos participan siempre que pueden este año hemos leído en el de abril que estuvimos en Bailén en el museo leímos el cántaro roto de Andrés Cárdenas conocido tuyo y este diciembre los amantes del mar y otro relato de Javier Luis García que es un amigo de Murcia son los dos textos los dos libros que hemos leído este año 17 y continuaremos por supuesto en abril y en diciembre si Dios quiere con ese tipo de actividad además de en el apartado literario además de de asistir y colaborar a varias presentaciones de libros que nos solicita o nos pide compañeros o amigos que le acompañemos que le ayudemos en la preparación en la organización del acto o en la mesa o en la lectura de algunos fragmentos del libro que presenta de como digo amigos y colaboradores o también de exposiciones y en este sentido pues aparecen las exposiciones tuyas por ejemplo de tu obra o la exposición de pinturas que recientemente exponía aquí en Andújar Bartolomé Recena de Bailén estuvimos también haciendo la presentación el día que inauguraba y luego estuvimos un ratito también con él el día que clausuraba y también vino como invitado es decir que siempre que tenemos posibilidad y podemos pues ahí estamos colaborando que no es un lema que decimos promovemos la cultura y difundimos no, no es que lo hacemos es que lo hacemos siempre que podemos y entonces bueno en ese apartado también como digo la presentación bien porque asistimos sin más o porque colaboramos en su organización y presentación tanto es así que para miembros y colaboradores nuestros colaboradores y socios y miembros de Andújar se abrió a lo largo de este 17 otra actividad que hemos hecho es abrir una página virtual en internet bajo el título de sublime deseo poético Andújar donde muchos de nuestros colaboradores amigos y socios de Andújar escritores publican no digo a diario pero casi a diario textos relatos cortos poemas suyos y nosotros todas las semanas replicamos dos de ellos uno al principio y otro al final de ese apartado que hoy hemos hecho al principio del programa uno de Juan y Campos de Úbeda y ahora en este apartado tenemos seleccionado otro como digo extraído de nuestra página virtual sublime deseo poético Andújar entregamos uno hoy de nuestro buen amigo compañero y del alma y como digo especialmente amigo de Andújar y de Albansura Ángel Luis Alonso que sin permiso nuestro tiene de segundo apellido Andújar Alonso Andújar que ha titulado está orgulloso de tenerlo por supuesto y nosotros de tenerlo a veces como amigo que ha titulado te espero algún día morirá el sol entre lamentos este creo que se merece que toquemos la guitarra amigo Rivas ¿te parece bien? me lo acompaña sí y ahora comprenderás por qué ya ya porque además de dónde de dónde viene ¿no? algún día morirá el sol entre lamentos de una guitarra ese día brillará la luna entre los besos de tu boca porque cuando suena el mar te recuerdo cuando rugen las tormentas te recuerdo cuando amanece en la noche te recuerdo te recuerdo al sentir el frío gélido de las sábanas te recuerdo al soñar te recuerdo y muero muero sin habitar en ti y reniego de las mañanas y de la tortura del recuerdo y de esa estrella apagada muero muero en la espesa niebla donde el sol se muere la luna brilla y yo te espero texto de Ángel Luis Alonso Andújar publicado en sublime deseo poético Anduxar desde Albox Almería un abrazo Ángel bueno pues estas son las cosas que hacemos y con las que disfrutamos muchísimo y con las que somos felices y saber que hay un grandísimo número de buenos amigos y que nos echamos de menos y que nos gusta volver a encontrarnos a veces la distancia no nos permite que sea con la frecuencia que nos gustaría pero ¿cómo ves tú las relaciones que se han ido generando al paso del tiempo? Yo creo que hay una unión más que familia porque incluso hay aquí familia que vivimos en el mismo pueblo y no nos vemos tan a menudo que lo que hemos hecho esta amistad aparte de que nos une la literatura esa familiaridad que tenemos es muy ¿cómo lo estás viviendo tú? Bueno Rivas Rivas es que ella es nuestro aparte de que vive cerca que está yo tengo clientes que me dicen Rivas ¿a qué te dedicas? porque es que no te veo nada más que tocando la guitarra por ahí haciendo recitales explícale explícale que no explícale y le tengo que decir no, no sigo con esto lo que pasa que eso era una afición que yo siempre he tenido y nunca la practicaba o sea lo hacía sola en mi taller mi afición por la guitarra siempre ha sido mi desahogo después de una jornada pues me ponía pero ahora es que ya estoy obligado a tocar la guitarra porque a veces te encuentras por ahí con gente que también la toca y yo soy muy competitivo es muy curioso porque esto vamos lo sé porque tú me lo has explicado que tú tenías un arsenal ahí metido en la cabeza de textos de música impresionante y que prácticamente está casi como volviendo solo a fuerza de ejercitar a fuerza de hacerlo está recuperando se está poniendo en el presente una cantidad de texto que tiene todos mis escritos están detrás en cada dibujo de cada obra que hago estoy que ya te lo he explicado muchas veces como la hago pues estoy dibujando y me viene una frase o algo que ha pasado en mi entorno y digo mira esto quedaría muy bien y empiezo a escribir y para recuperar toda la obra que tengo pues habría que sacar la tengo escrita porque está pero claro necesitaría sumar todos los dibujos que tengo el día que me muera y claro y la verdad es que no compaginarían porque son totalmente unos distintos de otros a veces para hacer uno tengo que ver estaría bien que algún día se recopilara todo ese trabajo y se pusiera un poco en orden estoy pensando lo mismo que los compañeros de bailén y vosotros vais con vuestros poemarios pues yo podría ir con con un CD con todo lo que he hecho que me ha costado que me ha costado muchísimo horas de trabajo y aparte de eso que como tú sabes pues ya me llaman de otro sitio el otro día estuvimos en Guarromán digo en Guarromán bueno sí en Guarromán y en Carbonero y en Carbonero me dijo Domingo tienes que venir a hacer aquí un recital tío que vas por todos lados y aquí aún no has venido así que con el que tengo una buena relación con ese pueblo y muy fuerte estupendo en cualquier caso decir que no es tu profesión decir que tu profesión ya lo hemos explicado eres escultor digo bien escultor ceramista está bien dicho y es a lo que tú te dedicas profesionalmente que por cierto ahora creo que hay una buena tener una mejor racha de trabajo de lo cual no bueno yo siempre siempre has tenido y la crisis esta me no ha llegado a dar no te me ha pillado de lleno quizás ya por lo viejo que es uno por las cosas que ya hombre que hay mucha labor tuya y está tu trabajo disperso por por toda España y bueno pues nada en ese sentido nos alegramos por ti porque haya trabajo por el estudio y que pero que no nos dejes nunca que dejes siempre un hueco para para el arte que me está dando incluso incluso la posibilidad de de encontrarme con amigos como cuando estuvimos en Valencia volver a decirle a aquella gente que me seguía por internet mira que ya estoy aquí ya está aquí terminaba como diciendo bueno entonces ya que porque yo empecé la actividad musical mía en Valencia cuando yo estaba estudiando pues me ganaba la vida tocando la guitarrilla con la nueva canson la nueva canson pues es que participé con con Fran Cervera con incluso con Raymond en Tariro Tariro que era un grupo era un grupo cómico político y me acuerdo que hubo una vez en la plaza Toros Portátil de Almenara que empecé yo a ya batirme el acero con gente de aquel tiempo donde se cambió la política y resulta que fue estaba Tariro Tariro Frances Vera Frances Vera había por ahí dado otra más y resulta de que coincidió con que había una campaña de la recogida de la naranja de Sevilla y canté una soleada de Triana y un poco más estoy cantando allí porque claro la música valenciana ya sabes sí, podían haber ido las cosas por otro derrotero y haberte dedicado pero 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 cuando empecé yo a recitar el poema ese de mi abuelo pues los sevillanos ya dijeron aquí ya y cuando decía bueno por ahora le toca decía no, no arriba arriba la gente y ahí es donde yo empecé y me pasé prácticamente toda la transición política abriendo abriendo escenarios como telonero de gente y después pues ya volví a mi actividad y la música siempre la he tenido ahí como un poquito aparcada ¿no? se ha recuperado en estos últimos años pero no he dejado nunca de escribir ¿sabes? porque el que nace el que dice que se muere marranillo porque además te salen cosas muy bonitas bueno pues el apartado de recitales poéticos que estamos comentando se han organizado y realizado 11 eventos a lo largo del año 2017 prácticamente uno mensual en lugares maravillosos emblemáticos y mágicos que además nos han permitido visitar y conocer con más profundidad diversos pueblos y ciudades no ya de solo de nuestra provincia de Jaén sino de Jaén de Granada y de otros lugares que hoy irán saliendo conforme comentemos ¿no? estos 11 que me refiero son los que llamamos versos al aire tenemos que decir o para quien no lo sepa recordar que versos al aire le dimos ese título ese nombre porque lo hacemos literalmente en la calle lo citamos cantamos al aire al viento y en ese formato a lo largo del año 2017 hemos hecho 11 que si lo miramos prácticamente hay uno mensual ¿no? por recordar de una manera breve y más o menos rápida pero nos podemos parar en algún recuerdo que habrá mucho pues estuvimos en Mengíbar eso fue a primero de año ahora ahora un año que hicimos un recorrido por toda la ciudad de Mengíbar por la villa de Mengíbar precioso iniciamos allí en la plaza y en el torreón después estuvimos haciendo dentro del grito de mujer que ahora hablaremos de él en el mes de marzo hicimos un versos al aire dentro del programa eso fue aquí en Andújar hicimos uno precioso por un recorrido con de Quesada eso fue el 28 de mayo con una asistencia preciosa bárbara una cantidad de gente impresionante luego la comida y por último el cierre en el museo todavía me parece que tengo yo por ahí en el whatsapp la foto de recitando contigo allí en el museo de Quesada eso fue el 28 de mayo luego estuvimos también en Vilches en septiembre el 15 de septiembre estuvimos en Vilches Vilches que decir del que no conozca a Vilches le invitamos a que lo visite y lo conozca pues es un pueblo precioso la iglesia las cuestas para subir y los tacones que no se lo hemos apropiado para ir por allí pero oye fue precioso porque va un clima extraordinario a mediados de septiembre y además las diferentes terrazas subiendo al castillo la luna no fue Saturno tenemos que decir que en esa ocasión también nos acompañó Moisés Portillo nuestro buen amigo Moisés que se llevó un telescopio que estuvimos haciendo una observación nocturna y pudo captar a Saturno y además que no era una pegatina que tenía puesta como había gente que lo comentaba y decía la pegatina porque era tan bonito ¿no? fue precioso como la naturaleza acompañarnos es algo que lo tenemos ahí arriba en el cielo y jamás miramos o sea cada vez somos más brutos ¿no? porque con la luz eléctrica la televisión es que no miramos ni para arriba ni para abajo no miramos ya que vamos a caer vamos un poco a lo loco bueno pues esa noche fue preciosa aparte de recitar también que estuvimos recitando en el castillo y en la iglesia de la Virgen del Castillo que también la visitamos la ermita tenemos fotos de hecho allí dentro de la ermita de la Virgen del Castillo y Berna el concejal también nos acompañó que también tocó la guitarra bueno bueno fue un recital como todos que son preciosos pero siempre nos quedan estos recuerdos después aprovechando que estuvimos en el acto que hicimos en el museo de Olula que fue organizado por Albansura por nuestro amigo Ángel en Casa Ibañe nos quedamos e hicimos un recital no perdón ese no fue ese fue el día que estuvimos en los alfareros en los puntas estaba confundiendo en los puntas que hicimos eso fue una actividad de Albansura pero luego el domingo eso fue sábado el domingo hicimos un verso al aire por Albox fue recogidito porque estábamos pocos pero fue también muy íntimo y muy bonito nos quedó muy bien en el santuario del saliente comiendo algo también a los que no conozcan el santuario del saliente que está cerca de Albox pues que lo pueda que cuando pueda que lo visiten porque porque es precioso cerca del pueblo de Chiribel entre Chiribel y Albox el santuario del saliente y estuvimos comiendo ya de regreso y ahí se quedó ya organizado y programado la actividad de Encuentro a Tres que es una actividad que también ahora al final lo comentamos o lo comentamos ya queda comentado Encuentro a Tres es una actividad que hemos puesto en marcha un programa nuevo en el que estamos realizando se van a realizar tres encuentros entre organizados por tres colectivos entonces se le ha dado un orden y estos colectivos son Almanzura de Almería Aliar de Granada y Anduzar de Jaén Andújar Aliar de Peligro y Almanzura de Albox los pueblos pero las provincias de Almería de Granada y de Jaén entonces el primero lo ha organizado y lo realizó Almanzura en este lugar en el saliente en la en la mitad del saliente además el marco no pudo ser más extraordinario en la alfarería prácticamente una alfarería de la que ya prácticamente no queda ninguna infraestructura de este tipo como los tornos que estaban en el suelo nosotros aquí en Andújar tú estás comentando ahora lo de la alfarería de las Pundas yo ya he entrado en lo que es el encuentro A3 que ya se celebró solamente estuvimos allí en el saliente fue la primera jornada y luego de regreso que se celebraba el quinto aniversario nuestro perdón el cuarto aniversario nuestro el día 5 de noviembre hicimos un verso al aire en Baza que me viene aquí ahora después por lo tanto es una cantidad de cosas después estuvimos en la Carolina hicimos el verso al aire por la Carolina también precioso y en Baile donde el remate en Baile además de corretear diferentes lugares y plazas y pueblos plazas y lugares emblemáticos de Baile el remate lo hicimos en el estudio en tu estudio que allí tuvimos unos momentos preciosos en los que se recitó se cantó se le dedicaron saltaron lágrimas cuando Pepe palpando explícalo explícalo tú explícalo tú eso cómo es nosotros tenemos un compañero un amigo más que compañeras es amigo por un accidente es invidente Pepe Soto Chica de Granada en Santa Fe precisamente lo veremos en unos días y ¿qué pasó? ¿qué hizo con tu obra? pues que empezó a palpar el primer bajo relieve que estaba a la entrada de mi estudio y se fue a quien era y dijo Juan 23 y empezó la gente que no sé si recuerdo que hizo así con las gafas porque la gente empezó a dudar de que viera algo ve porque no es posible que tuviese esa precisión en las manos además es que me falta también los colores los colores las texturas y en fin ya nos dejó a todos alucinados de hecho está trabajando conmigo en un proyecto que tenemos muy bonito y en el que va a tener toda la responsabilidad histórica porque es el que me informa tenemos que decir que es un ejemplo de superación total porque aparte de de perder la visión y el oído en una conversación privada es peor perder el oído que la visión porque te quedas totalmente hilado tenemos que decir que Pepe era militar y todo esto viene de una explosión de una granada pero que no he visto una persona más vital que este hombre una capacidad extraordinaria porque te puede dar datos si tú te pones en su lugar si tú te pones en su lugar casi seguro que no superaríamos ninguno esto porque estudió su carrera después de perder porque él era militar y el otro día nos llevó a Granada y nos estuvo enseñando Granada y explicándonos lo que estábamos lo que estábamos viendo que es posible corrigiendo la guía y corregir y corregir la guía que la claro como no como porque precisamente este tipo de personas desarrollan un factor una capacidad importante acerca de la imaginación del espacio que tenemos en la mente y que nos dejamos llevar por la visión y por el oído y ellos se tienen que esforzar más y aparece el cerebro humano ¿no? en toda su dimensión que es capaz de ahí tiene a Josque por ejemplo tiene una persona que aún está en un estado peor pues una suerte haberla encontrado decir que la llegada de Pepe por cerrar este apartado a través de nuestra buena amiga María José José Muñoz Rubio que fue nuestro contacto en el apartado de exposiciones que no se nos pase también colaboramos en su exposición de pintura en piedra Granada versos en alma entonces precisamente la piedra que tenemos que nos acompaña es un regalo que nos hizo de nuestro anagrama de nuestro escudo de la asociación y su exposición se inauguraba en enero ahora hace un año bajo el título Litorama piedras con alma entonces bueno pues ahí también estuvimos acompañándola también estuvimos y también estuvimos y precisamente Pepe llega a través de a través de a través de ella muy bien pues nada por resumir ya y terminar con lo que es el apartado de los recitales versos al aire también estuvimos hemos estado en Baza como ya he dicho antes de regreso de regreso del saliente pero también hemos estado en Marta que es también otro pueblo de la provincia al que invitamos a quien no conozca que le dedique un mínimo una visita otra ciudad emblemática de con lugares preciosos y que por mucho que nos movemos lo más rápido que podemos nos da tiempo a visitar y conocer todo lo que hay pero bueno sí que nos llevamos para adelante un buen conocimiento esta actividad que tenemos con la edad que tenemos es impensable que lo puedas hacer solo hemos empezado con un grupo de personas que cada vez además te hace volver a estar otra vez de nuevo fuera porque yo hablo de moverte yo hablo por mí porque yo soy un ratón de mi estudio yo entro a mi estudio pero no sé cuando salgo y si no fuese pues yo estaría algo que tenga día y hora que te saque claro me apetece otra cosa tiene el componente turístico el componente de visitas de viajes de compartir y de esforzarte en prepararte para porque ya estamos el recital músico poético que hicimos en Valencia pues allí no podías llegar si no iba bien preparado porque y tuvimos que por cierto se celebra en octubre y el próximo octubre si nos animamos pues ahí estaremos y allí pues nos batimos el acero tanto poetas como músicos como y claro esto te hace estar en forma en otra actividad alejada de la tuya y a mi me reconforta y siempre estoy preparado para ello ya ves que pocas veces fallo porque sabes bueno cuando te confundes va una semana antes si bueno hay veces que que voy dos días antes o dos días después pero pero vamos eso es los mínimos fallos intrínseco en Rivas y además fue el que hice en la diputación de Málaga que me invitó este José Roberto Roberto que me invita Roberto volver a retornar otra vez a cantarle los temas míos de cómpita en Málaga y en el sitio pero el sitio ya sabes no puede ser más emblemático en noviembre y Elena y yo estuvimos en diciembre y que os eché mucho de menos porque me vi negro para salir de Málaga porque tú sabes que yo para conducir para conducir soy un poco no malo soy un poco peor se trata de dar vueltas hasta que encuentre la salida que estuve dando vueltas por Málaga y cuando volvía de Algeciras pues pude coger la autovía de Granada porque poco más termino en Asturias bueno pues decir que en ese apartado que ha tocado Rivas que es Voces Perdidas Voces Olvidadas que es también un programa muy bonito organizado por Isabel María su señora y Roberto en Málaga cada mes tiene un acto cada mes y que además nos han pedido que por favor que le encanta que Anduzar esté ahí presente con alguno de nuestros miembros tú ya estuviste en noviembre y además hay una chica una señora que hace la función de Manolo y además que pertenece a un grupo muy importante de Málaga que se llama yo amo la azarquía que por Facebook le he dicho un montón de veces cojones yo también la amo casi como tú encontrármela allí y firmándome y firmándome y haciéndome fotos fue y claro y otra vez vuelvo otra vez en toda la azarquía malagueña que tú sabes que se me conocen pero ¿qué haces tú también? pero Rivas y esto y aparecieron amigos míos de Málaga o sea que y ya Roberto no para de decirme Rivas y claro y la actividad con mi tierra pues es algo que no voy a olvidar pues lo que quería comentar es que tú digamos del grupo nuestro estuviste en noviembre nosotros el enero fuimos en diciembre y ahora en enero irá María José Muñoz será la invitada representando a nuestro colectivo y en la medida de las posibilidades que tengamos pues intentaremos que todos los meses porque ellos hacen esa actividad una vez al mes que todos los meses haya alguien de Anduzar allí representándonos en el programa de ellos bueno y ya por cerrar el año con la actividad de Versos al Aire pues lo cerramos con una ya súper mega extraordinaria que es la que hicimos en el Albaicín de Granada entonces está no sólo que convocó un número de de participantes y asistentes colosal sino que es que además fue en el puente del 8 de diciembre con nivel Granada estaba preciosa hacía frío pero no en exceso tuvimos la oportunidad como tú decías canta arribas que no vas a tener más espectadores más espectadores que hoy había un japonés que me metía en la cámara dentro de la guitarra que yo decía no y la mete dentro de la cuerda fue cuando ya al final estuvimos en el mirador de San Nicolás en el atardecer y estaba aquello bueno prácticamente no había sitio y efectivamente ahí a donde estuvimos cerrando la tarde por la mañana todo el recorrido desde Plaza Nueva a través del Albaicín precioso y de los cármenes de la victoria y la primera vez que estuvimos en Granada en Santo Domingo la Real creo que era sí aquello fue en Cuarto Real en Cuarto Real sí eso no fue en el 17 fue en el 16 eso fue en el 16 estoy haciendo el repaso del año pasado en Cuarto Real fue la primera actividad que hicimos en Granada que no pudo ser el marco mejor emblemático además que ahí ya tuvimos la oportunidad de estar donde van las figuras del toreo a torear que aquello a mí me me hizo que me comprometiera bastante con mi guitarra porque desde la dirección del Cuarto Real quedó la invitación de que cuando queramos no vamos a estar ahí todos los días pero que cuando haya ocasión volver a solicitarlo que no habrá problema para hacer otro quedó precioso como tú bien dices recordar que el día de verso al aire de la noche del 8 donde la terminamos terminamos en una tetería que fue ya el remate extraordinario con canciones con textos con poemas con chistes con bromas con todo son jornadas de acercamiento al ser humano y a la riqueza más grande que posee el ser humano que hablar con tu vecino la paz la bondad compartir porque como decimos en algunos momentos compartimos la ideología de Facundo que habla que dice siempre un poeta o un músico va a ser un soldado menos y efectivamente de hecho recordar que otras personas que estaban allí compartiendo la noche pues casi no estaban en sus cosas estaban más con lo que estaba pasando disfrutándolo y de hecho luego nos saludaron y nos felicitaron eso lo habían pasado muy bien es algo que bueno y que no para de acercarse gente al grupo y por cada tres personas que se acercan se quedan dos en nuestro grupo lo pasamos muy bien bueno decir que esa jornada o ese fin de semana lo rematamos el domingo día 9 ya fue en Santa Fe precisamente con Pepe con Pepe Soto y aquí hicimos varias visitas tenemos que decir y yo reconozco por mí que había pasado por Santa Fe pero eso no es verla y ahí aún todavía se conservan las puertas de lo que fue la ciudad fortificada que que nace en tiempos de los reyes católicos que pudimos visitar la casa donde estuvieron ellos viviendo durante unos meses cuando el asedio y las capitulaciones de Granada y donde se recibe a Cristóbal Colón para el viaje a América es decir que es un sitio absolutamente histórico y simbólico y nunca mejor dirigido que por Pepe creo que puede ir a Granada todas las veces que quiera a los sitios que estamos que estamos refiriéndonos pero la información es que era de primera mano la información prácticamente universitaria nadie te podía explicar mejor los estilos de arquitectura que contemplamos o sea que yo disfruté también porque también eso me concierna a mí y no se me escapan los detalles sobre todo cuando se trata de arco de hecho nos subieron porque claro conoce muchísima gente y nos subieron nos permitieron subir a una especie de planta alta que hay en la iglesia que está junto al lado que tienen los tesoros unos tesoros que fueron donados regalados por los reyes católicos y se conservan allí y bueno pequeñas cosas cosas que hay ahí ese día también por la mañana visitamos la Granada secreta mágica y secreta que son unos subterráneos que se están recuperando se están recuperando que no hay otra cosa preciosa se entra por uno de los cármenes y también estuvimos en la abadía con lo cual bueno los días es que te pones a mirar un poco todo lo que se hizo las visitas que se hicieron y las recitales y cosas que hicimos y de cómo es posible que andan dos días bueno pues estando organizado estando preparado y estando todo bien montado pues sí que da tiempo a cosas algo que mereció la pena de decir que tenemos también otro tenemos también otro programa que es el que llamamos Versos con Destello que son los que hacemos en Faro y que también desde el 2014 que hicimos el primero pues ya van cinco que hemos realizado este año prácticamente uno por año solo un año que hicimos dos pero vamos intentamos todos los años ir a alguno y este año estuvimos en el puerto de Santa María en puerto Sherry que también fue bueno pues atardecer en un lugar como este en Cádiz ahí con el océano con la brisa entrando con la brisa es que bueno son unas sensaciones las que se viven y unos momentos que quedan y que perduran por siempre decir que este es el quinto que empezamos en Mesa Roldán en Murcia estuvimos después en el Faro de Águilas también en Murcia en Cabo de Gata en Almería y en el de Torre del Mar en Málaga y este 17 este año pasado en Puerto Sherry y si Dios quiere probablemente este año vayamos a Huelva estamos estudiando a ver dónde dónde lo hacemos este año tenemos también otro programa que es el que llamamos Versos para el Recuerdo este es mucho más intimista y sobre todo cargado de sentimientos de sensibilidad y de respeto puede que haya personas que no lo entiendan o puede que haya todo el mundo que lo entiende en cualquier caso los que lo entendemos somos nosotros que lo hacemos con todo el cariño del mundo y que son unos recitales que hacemos en los cementerios y digo los porque ya este año hasta ahora siempre ha sido los tres primeros aquí en Andújar pero este último que ha sido el cuarto año ya ha sido en Andújar y en Menjibar esto ha sido era de alguna manera hacerle cumplir un sueño a una de nuestras compañeras amiga y socia de Andújar Alvaro Alejo que es de Menjibar que bueno cuenta una historia preciosa de una relación muy personal y íntima con su abuelo que es la que le transmite el amor por la escritura y el amor por la poesía y como ella recordaba ver a su abuelo recitar en la tumba de su abuela cuando se le marcha y ya no le queda otra que ir allí y recitarle poemas entonces lo tiene ella grabado de alguna forma lo tenía como un sueño a cumplir y por fin este año cada dos por tres lo recuerda nos lo vuelve a agradecer porque ha podido cumplirlo y ahí hemos estado Andújar junto a ella a su lado para que lo pueda para que lo pueda cumplir por lo tanto este año que ha sido el cuarto el cuarto recital que hacemos de estas características donde lo que hacemos es que visitamos pues las tumbas de nuestros familiares de nuestros amigos o de que o de personas que al paso de que estamos haciendo esta también nos lo han pedido porque o no importa recitar a mi madre a mi marido que lo tengo aquí y bueno han sido unos momentos vividos con mucha intensidad y muy emotivos además mucho cariño y si Dios quiere pues lo seguiremos haciendo yo creo que os vi en el cementerio de Andújar yo tengo a mi madre enterrada ahí lo que pasa es que yo no supero no supero el poder el poder ni siquiera ir porque me me acongojo me caigo en bueno igual el año que viene volvemos a hablarlo y si superamos eso lo tengo lo debo de superar ya hace tantos años que ya que pues eso seguiremos seguiremos haciéndolo lo hacemos en 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 apropar con más amigos no es lo mismo que tú te encuentras solo delante de una de una tumba de a veces lo intento e incluso voy no voy a coger coche y me bajo pero es tanta el choque que 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 pensando que vas a a estar al lado de tu madre y cuando llegas no hay nada hay una mariposa simplemente hay una mariposa y una vanesa parada en las flores de un almendro esa además es una lápida que es lo que me da la gente eh es un tema es un tema que tiene es muy fuerte no debate tiene opinión es muy fuerte tiene opinión porque lógicamente cada persona tiene su es muy fuerte y es respetable pero pero bueno a mi me gusta visitar de cuando en cuando y no tiene por qué ser nada ni celebrarse nada simplemente una visita te voy a decir una cosa no hay un sitio más tranquilo si no no y donde se respire más paz más que en un que en un cementerio eh más allá de que todos sabemos que ya lo que queda ahí es nada o polvo o poco más vale pero si que está el recuerdo de ellos bueno recuerdo sí está están sus restos en eso es muy fuerte pues nada continuaremos si Dios quiere este año en ese programa y llegamos a lo que es la organización y desarrollo este año 2017 de lo que fue el segundo grito de mujer Andújar dentro del proyecto de grito de mujer internacional es decir que que Andújar se ha incorporado a este movimiento internacional donde se celebra en más de 20 países y más de 100 ciudades Andújar aparece ahí en esos programas internacionales y en toda la información que se da relacionada con este movimiento porque Andújar en su día solicita ser partícipe y colaborador del proyecto y se lo trae para Andújar tenemos que decir que en su momento se le trasladó al área de cultura porque es una actividad es un programa básicamente artístico en donde todas las manifestaciones artísticas tienen cabida pero con un objetivo que es de la lucha contra la violencia de género la desigualdad y el maltrato hacia la mujer entonces Andújar no solo que desde su nacimiento como colectivo cultural está ahí sino que además desde que tenemos conocimiento de este proyecto no perdemos ni un segundo en pedirlo en solicitarlo y traerlo para Andújar se le trasladó al área de cultura y desde ya el primer año que fue el 16 el año pasado 17 y para este año 18 están colaborando con nosotros dentro de sus posibilidades para que en fin algunos gastos porque todo tiene gastos se puedan cubrir con el área de cultura del ayuntamiento de Andújar hay uno de los actos que llamamos más institucional o más formal no que el resto no lo sea que lo son todos pero quizás ese sí un poco más que el que hacemos desde el propio salón de pleno del ayuntamiento en donde en este caso en Andújar son 21 entre concejales y alcaldía 21 asientos por decirlo de alguna forma que se ocupan con 21 mujeres de todos los estamentos sociales profesionales y de todo tipo entonces pues aquí intentamos representar en el caso de Elena por ejemplo por la enfermería o hay discapacidad o hay o hay médico o hay policía nacional municipal siempre mujeres concejala intentamos representar representar dentro de lo posible ama de casa toda la sociedad y todo el mundo profesional posible en contra de esta lacra con mensajes con textos tenemos que decir que ese acto lo preside Elena como lo vive y como lo siente como mujer para mí fue cuando tú me lo propusiste yo me sentía un poco porque eso impone dejar ir presidiendo una mesa en el acto que tienes que no menos guiar y al programa pero claro para mí fue fácil lo tengo que reconocer porque Juan José dedicó a hacerme un guión y solamente llevar a cabo todo el apartado un poquito de eso y yo creo que quedó bien pero a mí me causó mucho respeto pero que yo porque la temática no es no es una temática que se pueda admirar por encima sino que hay textos potentes textos con mensaje directo porque de eso se trata se trata de remover conciencia es que no se entiende este resultado este ataque directamente a tu madre porque el hombre que ataca a una mujer está atacando a todo a la madre a la hija 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 es una especie de bicho no son hombres debería de la justicia en este caso debería de con este tipo de pederastas y de maltratadores que son capaces de hacer algo tan vil como tratar a una mujer como si fuera y después incluso matarla es que no merecen la vida yo yo soy un humanista me considero un humanista que estoy en contra de todo lo que sea violencia por parte de quien la ejerce quien la ejerce pero pero a esta gente deberían de darle una lección al menos que no volviesen a pisar la calle que que entraran en un sitio y ahí se quedaran en darle y no volver a de todas maneras tenemos que no podemos olvidar y cada vez que tenemos ocasión también aquí en el programa incluso a los invitados cuando vienen a la mayoría de ellos le pregunto por este tema me gusta saber sus opiniones pero hay un hay un mensaje que creo que es común y que creo que es muy principal que está en la formación que está en la educación pero los países que están mejor preparados porque por lo visto en Dinamarca en Noruega por lo visto es una barbaridad lo que se como los individuos que atacan a las mujeres o sea que no es un problema cultural yo creo que no digo cultural digo de educación más que cultura de educación de educar de sacar el bicho que todo ser humano pues tenemos que seguir trabajando pues tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando desde que nace como bien dice Elena tenemos que seguir educando y tenemos que hacer que seamos iguales de verdad no iguales de boquilla y luego los actos es decir no hablo de nadie pero un ejemplo neutro la señora que muchas fotos muchas pancartas y luego va y el azul para el niño y el rosa para la niña decir oiga es que no es la foto y la pancarta es que es la actitud es que es en las labores de casa que es en la educación que es en las profesiones que es en la vestimenta que es en la palabra que es en los gestos el movimiento feminista que no le suma en ocasiones al colectivo de la mujer no le suma exactamente lo que son sus deberes y equilibrio y equilibrio en el mensaje porque ni el hombre es un monstruo ni la mujer está exenta de culpa es decir equilibrio a la mujer hay que educarla para que no acepte ni un grama que sea degradante como lo ven en los medios de comunicación de maltrato ni de desprecio ni de nada eso hay que hacerlo muchas madres las propias madres le dicen a su hija cuando hay un problema en el matrimonio que eso es lo que nos toca a la mujer es que hay que aguantar la propia madre a su hija pues eso no puede ser eso tiene que decir que no tiene por qué aguantar es una persona de comunicación yo cuando veo ciertos programas Facundo Carras de esto tiene él lo hace desde su visión del humor que dice todo todo se anuncia con el culo de una señorita bueno eso está ahí no tenemos que ponerlo es que es degradante usar a una mujer o sea que te están anunciando un una colonia un perfume un perfume o un aroma y tiene que salir una mujer un coche casi desnuda pues que hace que este tipo de monstruos se fijen que vamos es que yo no lo puedo ni entender ¿no? porque pero yo no lo veo o sea yo veo que el movimiento feminista debería de debería de valorar a sus mujeres y decirle oye hay cosas que aunque tengas toda la libertad para hacerla debería de ser que no te degrade o sea que yo creo que hay que dar un mensaje que es un mensaje de equilibrio de equilibrio en la educación como bien decía Elena en la mujer que debe hay que educarla como persona lo primero y al hombre igual como personas que se convierta en medio como personas que respeta en medio de comunicación ya lo internet o sea siendo siendo el la obra más importante para acceder a la cultura porque ahí tiene de todo sin embargo tiene una puerta inmensa abierta a este tipo de depredadores que van contra los chiquillos que van contra todo eso hay que trabajar en eso y el mensaje resumen sería denunciar denunciar no esconderse y eso es lo que hacemos con gritos de mujer gritos de mujer ya lo dice la palabra es gritar en contra de todo esto y remover conciencia no sabemos si vamos a conseguir pero fíjate que vamos siempre a más o sea aparte de todo el movimiento que genera este tipo de violaciones al ser humano no a la mujer ya sino al ser humano es que cada vez va a más que te dicen es que el año pasado murieron de manos de sus maridos porque luego está el género el género de maltrato familiar que se contempla según la ley si maltrata a una mujer con la que tiene unos lazos de que es tu esposa pero el tío que aborda a una chica por la calle como ha hecho la rata esta con la chica esta es un asesino pues si pero es su propia madre lo dice es un monstruo y él mismo pues ese tipo de eso no estaba en España hace 40 años no estaba probablemente que tú dices que el hombre dominaba a la mujer y la mujer estaba sometida al marido probablemente silenciaría silenciaría ese tipo de de sociedad en la que el hombre hombre no cabe no cabe ninguna duda que el hecho de que de que hoy tengamos menos niveles de desigualdad porque hay que reconocer que en eso se ha mejorado no se ha conseguido todo lo que hay que conseguir y hay que seguir en ello la igualdad salarial por decir alguna cosa o si una mujer es licenciada en algo pues hay igual de licenciada en ese mismo algo que pueda ser el hombre yo estoy convencido convencido que si la mujer accediera al poder habría menos guerras porque la mujer tiene por el por el por el mero de ser madre tiene una sensibilidad especial hacia hacia pues políticamente ve que la muda de todos los políticos es decir bueno es que llevamos 32 mujeres somos 70 hombres pero llevamos a 30 mujeres nosotros llevamos ya 29 casi te alcanzamos pero la mujer debe de ocupar su espacio su espacio y y nos deberíamos de porque las sociedades matriarcales que yo yo te puedo hablar de Valencia que son muy es una sociedad donde decide la mujer lo que se hace en la casa por eso hay un refrán en valenciano no sé si lo conoces dice la yuna donde veáis paréis el sol el sol la yuna les hombres dones y les dones hombres es un refrán valenciano que dice la luna la luna en Valencia a veces parece el sol el sol la luna las mujeres hombres y los hombres mujeres eso es un refrán porque en Valencia deciden las mujeres pues cerramos este apartado en cuanto a que ya estamos preparando lo que es el tercer grito de mujer para nosotros para la organización internacional es el octavo año pero para nosotros el tercero donde además este año queremos abrir algunos pueblos cercanos para que también puedan compartir estas actividades que hacemos dentro de grito de mujer and usar decir que el año pasado fue dedicado especialmente a las niñas y que este año está dedicado especialmente a las madres con lo cual este proyecto de este año es con el subtítulo de Faros de Esperanza dedicado a la madre y and usar estar ahí y trabajaremos y seguiremos denunciando esta esta lacra social entramos en lo que es el apartado de recreaciones porque también dentro de nuestro colectivo tenemos un apartado que llamamos recreaciones históricas y en este a lo largo del año también hemos participado de diferentes acciones entre ellas en los medievales de Andújar que este año porque hubo que aplazar los del año 16 se celebraron en febrero y más los de noviembre del propio año con lo cual hemos participado en el año en dos medievales aquí en Andújar en desfile y comitiva con vestuario de época medieval tenemos que decir que prácticamente la mayor parte de ese vestuario sale de de las manos de Elena y bueno pues haciéndose de una serie de telas de accesorios de elementos y con algunas ideas que se le van dando pues bueno tengo satura y demasiado hace porque además ya lo veis que están las actividades que hacemos y las fotos y los vídeos que son unos vestuarios preciosos con un colorido extraordinario y que llaman la atención hay que decirlo por lo cual también tenemos que felicitar a Elena por esa por esa labor ya voy teniendo ayuda ahora se le van acoplando otras compañeras que le van a ayudar ya voy teniendo ayuda y se están brindando más es que en ese apartado tenemos tenemos buenas tenemos buenas noticias bueno pues se han recreado los desfiles y comitivas pero también se han hecho tres tres actos que tenemos más o menos preparados y en estas medievales se hicieron en febrero y luego y luego también en alguna otra ocasión que es lo que llamamos el otorgamiento del título de ciudad de Andújar que es por el rey Juan II de Castilla y ese es un acto que hacemos tenemos otro que son las bodas reales en el que se representa la boda real la segunda boda del rey Juan II con Isabel de Portugal por la muerte de su primera esposa se celebra las bodas reales que llamamos y luego está también esa otra que llamamos la ejecución del condestable Álvaro de Luna que llegó a ser muy poderoso en la época del mandato del propio rey Juan II tanto que casi mandaba más que el rey lo tuvo que mandar decapitar o lo quitaba de su sitio medieval que no se andaba con de Rosita también llevamos dos años haciendo lo que es la recreación del otorgamiento de la cédula real del rey Carlos IV por medio de la cual le da concede la independencia administrativa de Andújar porque Marmolejo como Villanueva la reina o la higuera dependían de Andújar y estuvieron muchos años peleando por conseguir eso y en el ayuntamiento de Andújar hay una vitrina perdón de Marmolejo en una vitrina conservan la cédula original por medio de la cual se le concedía esa independencia y con vestuario de época apropiado pues ya son dos años que hemos hecho esa recreación visitando colegios institutos y de hecho pues ya comentó el concejal el otro día que quieren que este año pues que lo hagamos y que les gusta como queda y nosotros la verdad lo pasamos lo pasamos también muy bien también se recrearon las bodas reales en Villanueva de la Reina por sus fiestas medievales y también dentro de este apartado de las recreaciones históricas este año se han hecho dos que nos han quedado muy bonitas en las que precisamente tú has participado en las dos Elena en una estuvo detrás en la sala de máquinas como son las recreaciones musicopoéticas que hicimos de la historia Vida y Muerte de Hernández que le decimos en lo que llamamos aquí el jardín con nuestro amigo José Manuel Ortega y Ana Alba Darejo en los papeles del propio Hernández y de Josefina Manresa por ahí están los reportajes hay fotos espectaculares hay momentos únicos y acompañados con Antonio Jesús al piano contigo a la guitarra con José Pedro también fue algo hermoso claro la noche cálida de verano también un poquito acompañando al pianista ah bueno entonces tiene mantilla y manto ah es verdad es verdad que salió efectivamente estuvo 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 recitando también vestida de época sí sí la mayor parte estuvo detrás pero también salió también salió y bueno y un buen número de compañeros que vinieron también fuera de la de la de la banda Maestro Amador vinieron unos chavales a los que estuvieron tocando el saxo cuando le leo yo la elegida de Vicente Alessandra a la muerte de Hernández que son pues son minutos que no los vive o no los vive fue algo algo y siendo tan largo como fue el programa la gente en ningún momento no estuvo allí atenta hizo hizo ni siquiera intención de levantarse a beber agua no que estaba la gente pendiente porque salía de las puestas en escena quedó muy bien con la cárcel con cosas que estuvimos buscando la típica lechera antigua tuvo su protagonismo porque en la vida o sea la vida en la fase de la cárcel la lechera tiene mucho protagonismo y lo estás viendo la vuelta de Miguel Hernández a la sociedad porque porque prácticamente no tenía ni siquiera una placa en su pueblo o sea la figura de Miguel Hernández realmente no hace tanto tiempo que se le está reconociendo con dejar todo su badaje intelectual en en Jaén pues ha retomado pero es que es a nivel de todo el país Miguel Hernández porque porque en la transición política no se hablaba de él siendo uno de los ejes principales de los mejores poetas porque incluso en la época que yo estudiaba con la enciclopedia con Álvarez el tercero y eso pues si se hablaba el movimiento político pues ya sabes la escuadera la oje y ya aparece la figura de Miguel Hernández porque yo empecé a estudiarlo en primaria sin embargo este hombre ha estado ahí su sí pero aparecía lo que era la obra poética pero no lo que ocurrió pero siempre se tuvo delante al horca siempre alberti cuando ni siquiera la obra de alberti es comparable a la profundidad artística y poética que podía desarrollar esta figura ahora que comentaba en Lorca en el mismo mes de agosto ya en la noche del 18 al 19 además de manera intencionada que sea esa noche porque es la noche que fusilan ahora se han cumplido 81 años del fusilamiento de Federico García Lorca en la noche del 18 de agosto en la madrugada al 19 y ahí hicimos también un recital muy bonito precioso junto a las murallas de la Artozal de la Marquesa de aquí de Andújar en la que también estuviste compartiendo vino Aurori de Arjonilla cantando la zoronga el Álvaro de Bailén bailando los amigos María Jesús y Valentín que también estuvieron Antonio Bernal González bueno los que ahora mismo me acuerdo y además hicimos también el figurativo de Lorca con el amigo Pedro Gallardo que nos estuvo dando allí toda la noche el papel el papel del poeta bien puesto de la figura lo que es muy bonito y si Dios quiere este año y si podemos es que la capacidad también que ofrecéis o que ofrecemos porque yo también me siento dentro de este grupo ya al ayuntamiento la actividad cultural gratuita que aportáis es como mínimo para tener en cuenta ahí se ve que yo a veces lo veo que la clase política se está durmiendo en en aportar a la ciudadanía los valores que nunca deberíamos de dejar atrás que es la cultura aquí tenemos que decir que hombre nos sentimos apoyados nos sentimos por la concejalía de cultura ahora ha habido precisamente un cambio en el concejal y en las conversaciones que hemos tenido tanto la anterior María José Bueno que ha colaborado dentro del margen que tiene porque también en fin sabemos que hay un margen todo lo que ha podido pero también es cierto que nuestro colectivo Anduzar ofrece para la ciudadanía mucha actividad cultural sin ánimo de lucro y todo sale de nuestras costillas porque sí que es verdad que se nos ayuda imagínate que sin ningún apoyo financiar cero el aporte excepto que te deje un micrófono que te pongan en este caso hay una ayuda para vestuario el dinero porque todos los dramaturgos normales porque los hay y eso como mínimo desde nuestro modesto escenario donde participamos y nos abrimos a los demás hay que decirle a la sociedad que invierte mucho dinero en promocionar el turismo en promocionar el deporte pues que la actividad cultural es tan importante como el deporte porque es también el medio en el que se forjan las personas aquí sí que aquí sí que estoy de acuerdo contigo hay que pedir que cuando se abren los presupuestos y se reparten las partidas la partida de cultura debería de ser mejor mirada y no hablo ahora mismo ni hablo de ninguna administración ni hablo de nada hablo en general es tan baratito decirle a una persona toca la guitarra cante hazte un poema es tan baratito eso no cuesta lo que hacemos para conocer el cast contigo y la enguja eso es cultura eso es también y está haciendo turismo porque ahí en el pujado sigo de hecho tenemos que decir que cuando hay personas que no sabían estando de aquí de Anduje personas que no existían uy cucha y entonces nosotros por poner un ejemplo yo creo que deberían de tener más cuidado con esto porque le costaba una pasta porque los dramaturgos yo he conocido un dramaturgo que tú también que era una persona que hacía este tipo de actos pero cobrando yo te lo organizo y yo y resulta de que nosotros a veces me comento oye es que estoy haciendo un trabajo que lo vamos a exponer que se llame el rayo que no cesa que nos vamos a ir a Quesada y yo prácticamente he estado pensando bueno nosotros ya hemos estado ahí dos veces de hecho cuando nos invitan la UGT a que que hiciéramos aquel recital entre entre gente sindicalista y variada de surge de allí porque porque Antonio me dice porque yo digo esta debería de ser la conciencia de la clase obrera andaluza de Miguel Hernández porque la generación del 27 lo que se le tiene que agradecer es que pudiendo ser como de las casas donde procedían de la burguesía española resulta de que se solidariza con 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 aquella problemática de miseria y hambre que sufría sufría España en aquel tiempo pero todos a la hora de la verdad tuvieron un billete de avión en el bolsillo para dejar pobre de Miguel Hernández dando huertas por los caminos de España así nadie le invitó al asiento al lado y entonces cuando nos aparecen cuando nos llama y dice mira hazte y es cuando yo les canto los temas míos que jamás pensaba que después del cambio político español yo me podría hacer un tema con un mensaje prácticamente político entonces tenemos que decir que tenemos la suerte de tener libertad de expresión y tenemos la libertad de poder cantar hacer escribir lo que lo que estimemos quería decir al hilo de lo que estábamos comentando que en este sentido a través de la Concejalía de Cultura de Andújar hombre encontramos y también de turismo encontramos respuesta prácticamente a casi todo lo que planteamos en cuanto a la cesión de espacios lugares públicos para el desarrollo de las actividades en esto no tenemos ninguna absolutamente ninguna queja yo lo he podido comprobar también a lo que comentaba Elena pues son varias veces ya las que hemos subido a hacer actos en la planta alta de la torre del reloj y coincide que visitan personas cuando estaban allí incluso vecinos que no han subido nunca y estamos dando a conocer también de alguna manera a través de nuestras propias actividades el patrimonio cultural de nuestra ciudad histórico y cultural esto lo sentimos muy satisfecho ahora recientemente hemos planteado el programa de actividades que proponemos para este año y nosotros son muchas las cosas que hacemos también sin ningún ánimo de lucro en colaboración con la propia Concejalía aquí se desarrolla por ejemplo ya son varios años una actividad como es la ruta de los patios y plazas de Andújar que se hace en el verano y con una asistencia bastante considerable de público lo cual quiere decir que la gente está ávida de cultura ávida de música ávida de manifestaciones culturales con una cierta calidad y bueno pues ya son dos años que lo estamos presentando en fin encantado de hacerlo y si se me sugiere o pide que lo siga haciendo lo seguiré haciendo con mucho gusto el programa que hicimos ahí al lado de la plaza al lado de donde estaban las murallas de Andújar es que no pudo ser más bonito el dedicado a Lorca la escena de esa pared con cargada de historia y resaltando la figura de una de las y por cerrar el tema de las recreaciones que ya también que el tiempo no se nos vaya está también el tema de las rutas que hacemos lo ha comentado antes Elena rutas que hacemos a través del casco antiguo de la ciudad en donde pues toda la gente que nos acompaña pues la vamos explicando pues los diferentes lugares, edificios que nos encontramos algún romance que se le hace y también aprovechamos cuando ya estamos vestidos con esos vestuarios que son muy llamativos e incluso nos acompañan a veces cuando le es posible el grupo Nadira que hacen danza oriental o nuestra Verónica o Lili que también baila precioso y sus compañeras o chicas de su escuela visitamos residencias en este sentido pues ya hemos estado en varias en varias de aquí de Andújar y además de estas de aquí de Andújar también hemos salido salimos en diciembre a visitar las de Cazalilla y de Mejiva estar allí un rato con las personas mayores hacerles pasar un rato bueno divertirse reírse son encantadores alucinan con cuatro cosas que le diga o que aparezca allí vestido de lo que sea ellos ya fuimos también de Cervantes allí vestidos en fin y que cuando venía otra vez y cuando venía otra vez la soledad que deben de tener su pregunta ¿no? al final de tu vida no es una rutina que tiene también allí porque está bien cuidados pero es una rutina y cualquier cosa que la aparezca fuera de la norma se lo pasa bueno y ella es que cantan es que se ponen a bailar con nosotras incluso recitan ¿eh? tiene sus propios versos y han recitado es que se les debe a los mayores se les debe se les debe no hay nada más más inhumano que guardarlos ahí aunque les sobre de todo aunque te sobre de todo pero estás allí esperando a que te mueras ahí al lado de otra además creo que se debe de vivir creo que se debe de vivir un problema muy serio entre aquel que mantiene su actividad cerebral viva y otro y otro que por ejemplo ya tiene un problema de Alzheimer es que yo pude contemplarlo una vez en una residencia que decía un hombre un hombre que precisamente había sido el secretario del ayuntamiento de Linares decía que yo nunca pensé que mi hermana iba a morir antes que yo pero mi hermana muere a mí me cortan una pierna y si yo estoy igual cuando tenía 30 años dice y tengo que comer con gente que tiene un estado ya avanzado de Alzheimer y se acerca a la mesa con las manos de ahí metérsela en el pañal dice y te sientes aquí como 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 que a veces piensas y además se murió al poco tiempo de comentármelo dice te sientes aquí como alguien que está ahí esperando pues mira yo todo el que no yo todo el que no cuide a sus mayores y que no mire por ellos más allá de que estén en estos centros que yo creo que están bastante bien pero que les visite que les vea que sepan que está ahí que los lleven los saquen a pasear o demás yo creo que todo el que no cuida a sus mayores yo no le pido nada malo a nadie yo no yo solo le pido que le hagan lo mismo que le hagan lo mismo que le hagan lo mismo y ya con eso está bien bueno pues si me permitís vamos a retomar el programa porque además que se nos va a hacer ya muy largo y en el apartado de astronomía que es uno de los que hacemos habitualmente tenemos hoy una nota que es que la estación espacial china fuera de control caerá pronto sobre la tierra la Tiangún 1 es la primera estación espacial que china logró poner en órbita en 2011 continúa siendo un auténtico quebradero de cabeza para el país asiático tras el éxito conseguido en este programa con la visita incluida de seis taikonautas el término utilizado para hablar de los astronautas la agencia decidió que Tiangún 1 entrara en hibernación en 2013 tres años después la nave que contaba con un laboratorio para realizar experimentos en el espacio quedó fuera de control su errático comportamiento observado por astrónomos de todo el mundo fue confirmado oficialmente por China en septiembre de 2016 cuando admitió que no sabía cuándo ni dónde caería la estación espacial la estación realizada las estimaciones realizadas apuntan a que Tiangún 1 descenderá hacia la tierra el próximo mes de marzo esta no es la primera vez que una nave fuera de control cae en nuestro planeta como ya sucedió en el pasado con la sonda rusa Phobos-Grund o con la estación espacial Skylab de la NASA que no produjeron víctimas ni daños materiales el caso de la estación espacial china es peculiar al tratarse de un artefacto de grandes dimensiones que pasa que pesa aproximadamente ocho toneladas aunque China trató de restar importancia al problema explicando que la mayor parte de la Tiangún 1 se quemaría durante la reentrada en la atmósfera algunos cálculos sugieren que entre el 10 y el 40% de los materiales podrían alcanzar la superficie terrestre no obstante los cálculos realizados por los investigadores de la red de vigilancia de Estados Unidos y otras agencias muestran que con toda probabilidad la estación espacial caerá en una zona de impacto cubierta por el océano o en una zona despoblada del planeta según Deberge nota de astronomía que como suele ser habitual nos facilita nuestro buen colaborador y amigo Moisés Portillo y vamos a ir cerrando lo que es nuestra interesante y amena entrevista con lo que llamamos el apartado socio-cultural en este apartado nuestro colectivo cultural realiza varias acciones como son con personas con discapacidad que lo hemos comentado antes en residencias de mayores pero también visitamos centros penitenciarios tenemos que decir que el hecho de que hoy estéis representando el colectivo nuestro buen amigo Rivas y Elena y yo mismo obedece a una causa una causa única que no sabemos si se da estas circunstancias ni siquiera en Andalucía o en España no tenemos ni idea pero probablemente no y si hayamos hecho algo que queriendo sabiéndolo sin saberlo hoy sea algo único y es que somos los únicos tres junto con muchos otros colaboradores pero somos los únicos tres que sí que hemos visitado las ocho cárceles o centros penitenciarios de las ocho provincias andaluzas por eso consideré me pareció oportuno que fuéramos nosotros que fuéramos nosotros los tres que hemos ido a las ocho y ahora vamos a tener un apartado al final sobre esas experiencias que quiero que también vosotros nos comentéis como lo habéis vivido ya hemos comentado varias visitas para compartir con personas mayores con los centros para la discapacidad virgen de la cabeza de Andújar y AFEMAC ambos de Andújar se realizan talleres por ejemplo talleres preparatorios de ensayo en el formato de lo que llamamos leemos teatro junto de este modo tras la realización de 25 talleres se presentó en el teatro principal el pasado mes de junio como fin de curso de la escuela de artes escénicas de Andújar la obra el mundo comedia es en esta obra fue un sainete actuaron 16 participantes donde la mayoría eran usuarios de estos dos centros que hemos comentado pero también con la colaboración de algunos miembros de Andújar para completar los papeles que faltaban de hecho ahí estaba ahí estaba Elena en el papel de María Jesús la jefa de la casa era una casa de baile y Luis Alonso que era el bailarín que daba clase de baile y el resto y algunos componentes del grupo el resto la mayor parte eran usuarios de estos centros de discapacidad que lo hicieron de maravilla y ahí quedó para la historia y para el recuerdo decir que no es la primera vez que hacemos con ello alguna recreación alguna representación que ya hemos hecho varias anteriores pero siempre en exteriores o en lugares no han sido en el teatro esta ya la preparamos un poquito mejor porque queríamos darle un poco más de formalidad y que saliera lo mejor posible y el formato de leemos teatro juntos porque ellos llevan su guión en la mano bueno lo llevamos todos porque somos todos iguales y vamos leyendo cada uno sus textos y lógicamente es de la manera que ellos pero interpretan se visten se expresan saben cuándo tienen que salir con una naturalidad y una extraordinaria o sea algo mágico como viviste esa para mí fue casi me quedaron una lección tiene una lección porque es que ves con esa emoción con esa seguridad que además sobre todo que no tienen miedo escénico eso que yo para mí tengo que tengo un respeto que hay gente que me está viendo hay personas que me están viendo y ellos eso no lo tienen en el sentido de no percibir eso están pasando bomba se lo pasan genial se lo toman como si fuera una realidad y además lo hicieron genial yo he sabido de las veces que además lo tengo lo tengo guardado como lo hacen tan natural porque lo hicieron genial el vestuario la salida porque tienen que salir muchas veces en la parte en la parte en el pasado salí a entrar y saber exactamente saber dónde se tenían que poner los gestos bueno lo hicieron genial la anécdota aquella con el señor Sánchez eso fue muy gracioso porque como es todo leído estaba en la mitad del escenario y tenía que decir algo pero claro Juanjo le estaba diciendo y él tenía que contestar y entonces se equivocó de hoja no había pasado la hoja a eso no había pasado la hoja y está leyendo leyendo están en papel y dice perdona pero esto no está aquí ¿eh? como diciendo que yo estoy siguiendo eso no lo pone aquí yo estoy siguiendo el guión y eso no lo pone aquí entonces se pasa a los japoneses así y se puso otra vez y retomó una anécdota de que como diciendo que yo lo estoy haciendo bien y que esto no está aquí también vamos allí vamos al centro con ellos me acompaña a lo que he dicho antes de la de la jornada de lectura con vosotros con vosotros varias veces siempre que puede sobre todo Paco que viene los medievales hay varios que bueno que tienen un poquitín más en fin tienen un poco más de disponibilidad y concretamente Paco Maños por ejemplo me acompañó también a una charla que tuvimos que se nos solicitó por parte del IES del Instituto Virgen de la Cabeza en el horario de nocturno y que diera pues una pequeña que le diera una pequeña charla a los alumnos respecto de estos talleres que hacemos con las personas con discapacidad y lo preparé un poco pero luego pensé bueno pues es que lo mejor que puedo hacer es que venga uno de ellos conmigo y se pidió los permisos correspondientes y al en fin al profesor le pareció fantástica la idea y bueno resultó de forma maravillosa cosas que le preguntaba a la alumna y contestaba pero vamos genial y se sentía se plantó de la clase del aula una esto la Junta de Andalucía hay que hay que reconocerle el esfuerzo que está haciendo por este tipo de personas en cada pueblo que han sacado al chaval ese que estaba allí en la casa es que eso sí que era inhumano y hoy te lo encuentras por los paseos escogiditos de la mano y perfectamente acompañados del uno por el otro yo creo que es una actividad humana fabulosa que van a subir bibliotecas cogen sus libros leen sus libros de hecho otra de las otras de las otras de las otras de las cosas que hacemos con ellos vive que es un programa también tienen una vida una vida una vida bonita porque porque están siempre juntitos como se merece además además hay gente que no como no tienen maldad pues resulta de que es donde se da el ser humano yo siempre lo digo tú le das a ellos un gramo de cariño y te devuelven 10 millones eso es vivirlo en alguna ocasión también he oído a unas personas que no puedo acercarme a estas personas porque me da esto porque me da aquello tú lo que no sabes es lo que te estás perdiendo de no disfrutarlo de no compartirlo de no abrazarlo de no besarlo y no dedicarle algo de tu vida porque yo creo que todos tenemos en nuestras vidas muy super ocupadas todo lo que tú quieras porque estamos todos muy ocupados yo lo reconozco que estamos todos muy ocupados pero todos tenemos tiempo para los demás lo que hay que es querer darlo y creo que es lo que más riqueza o sea creo que es el trabajo más productivo que puedes hacer porque es lo que tú decías simplemente abrazarlo eso va directamente al alma ahí no hay intermediarios personas es tan importante como que más tú tienes que decir tú te tienes que aportar si no son espontáneos absolutamente espontáneos y respetuosos y educados yo creo que están ahí otra de las cosas que hacemos con ellos que es lo que llamamos palabras en tu boca que son también unos recitales pero que en este caso son ellos los que recitan y también participado ya pues en Palabra en tu boca hemos hecho ya cinco con ellos y el último fue precisamente dentro del programa Grito de Mujer que también ellos participan con Palabra en tu boca en ese caso le dedicamos o intentamos que los textos tengan que ver de alguna manera tengan que ver pues con el maltrato dentro de la discapacidad que por desgracia también lo hay también hay algún centro que no cumple las normas como debiera o los mismos padres o los padres o los familiares que no los cuidan debidamente y los maltratan pues eso hay que también denunciarlo en la propia cultura andaluza bueno andaluza española está el de guardar esa persona que nos llega esconderla sentir vergüenza de ella y entre esos los gallegos son los más bestias en esto dándose el caso de hecho de que han tenido una chica o a un chico 20 años metido en el cuarto para que no digan hay que sacarlo tienen que tener su vida normal montones de veces hemos hecho con ellos la sesión de cineforum de ir a ver una película y compartirla y comentarla con ellos hacen su procesión de Semana Santa pequeña procesión que hacen y también vamos y lo acompañamos y también se recitan algunos textos es decir siempre que podemos y que ellos pues pueden nosotros podemos tenemos el día de convivencia con ellos que hacemos una comida y baila y el arroz y se lo fantástico y para nosotros tienen en sus caras es una satisfacción tremenda yo creo que es donde el ser humano se acerca más a la verdad yo creo que a veces están ahí como para darnos ejemplos de que la gente peligrosa son los intelectuales que son los que organizan porque con esa mente esa mirada esa mirada con la que te miran te están dando una lección magistral de lo que debería de ser en la vida y tu entorno y tratar a tu vecino como ellos te tratarían aún siendo diablura porque no dejan de ser niños también tiene que tener sus travesuras que no dejan de ser Bueno chicos, voy a intentar grabar así con la mano porque no hay ningún sitio, no hay ningún sitio para poder dejar el móvil y voy a intentar grabar así, ¿vale? Acabo de coronar el octavo pico del programa 8 cumbres contra el maltrato, con este pico termino el programa 8 cumbres contra el maltrato. Estoy en la Tiñosa, a 1570 metros sobre el nivel del mar, en la cima más alta de la provincia de Córdoba. Este pico representa uno de los principales atractivos del Geoparque, que ha ascendido el día 3 del 1 del 2018. Es el octavo objetivo del programa que hemos llamado 8 cumbres contra el maltrato. Lo dedicamos al maltrato, abuso y violencia infantil, donde los mayores con engaños, abusos de poder y fuerza maltratan, abusan y se aprovechan de los menores, en unos actos miserables y despreciables, creando los traumas que arrastrarán de por vida. Renunciamos a todos los individuos que ejercen su poder, influencia y fuerza sobre los menores para abusar de ellos y maltratarlos, en cualquier lugar de nuestro planeta y en cualquier situación, para que se proteja de verdad a los menores ante cualquier situación y lugar. Desde la Tiñosa, en la provincia de Córdoba, nuestro grito de esperanza y deseo de respeto y protección hacia los menores. Proyecto coordinado con el Colectivo Cultural Andúrsac, con un saludo de apoyo y esperanza a todas las personas que sufren por estas causas. Pues retomamos, ya estamos terminando, retomamos el programa y hay también otro programa que se puso en marcha, el año pasado, bajo el título 8 cumbres contra el maltrato. En este programa hemos colaborado con nuestro buen amigo y aventurero Moisés Portillo, que es el que lo está desarrollando a nivel en el campo, con el desarrollo de 8 jornadas en las que ha estado subiendo a los picos o cimas más altas de las 8 provincias andaluzas. En cada una de ellas se hace la lectura de unos manifiestos que preparamos desde Anduzar, una lectura que hace el propio Moisés en la cumbre, dedicando cada una de ellas a la lucha contra un tipo o forma de maltrato entre las que se han denunciado el maltrato, el primero de todos a la mujer, pero también a los vagabundos, a los migrantes y refugiados, o maltrato al medio ambiente, a las personas mayores, al terrorismo y a las guerras, a los animales, o el maltrato y abuso a los menores. Cada uno de ellos se le ha dedicado a uno de estos epígrafes y esos textos están todos guardados y, por supuesto, los reportajes de la subida, de las 8 subidas a esas 8 cimas más altas, cada una de cada una de las provincias. Causas, todas ellas, en las que nuestra sociedad y comportamiento queda identificado y denunciado como brutal, asesino y perverso. Adjetivos, todos ellos, que querríamos erradicar y por los que a través de la denuncia esperamos que, al menos, podamos concienciar a muchas personas de bien que las hay, que también luchan en contra de estas lacras. Así que, y ya ha quedado cerrado el programa de 8 cumbres contra el maltrato. Algún día queremos traer al bueno de Moisés que nos lo explique y que nos lo cuente cómo ha ido. Pues nada, os voy a interpretar una canción que habla de cuando desaparecen tus padres. ambos y te quedas solo en el mundo y te das cuenta que el auténtico cariño se te ha ido para siempre y que solo lo puedes recuperar haciendo lo mismo que hicieron tus padres con tus hijos. Este tema habla de mi padre y tengo que reconocer que en las prisiones donde existe tanta soledad es uno de los temas que más hemos podido ver que lo celebraban los internos. Y entonces esta es la historia de mi padre. Tengo que decir que cuando él yacía en el salón de mi casa muerto yo, ese mismo día cumplía los 18 años. Así que está hecho con mucho peor. No sé, que está hecho con mucho peor. No sé, que está hecho con mucho peor. Desde Competa a Granada, por entre pinares viejos que te vieron crecer. José, José, la luna te salió al camino, cambiaste tus pies por ala, tus ojos. Por su luz y aquí me ves enfrentándome al destino, la madre también se fue. José, José, contigo, y aunque me aferro a la vida, con rudeza casi temeraria al trabajo y a la rutina. Casi mi vida cotidiana, cuando me fallan las fuerzas, cuando el recuerdo me llama. Y si me siento perdido, y si un consejo me hace falta, echo de menos las manos que me abrigaron de niño. Contra un pecho rebosante del auténtico cariño. El cariño de mis viejos que se fueron como ayer. Se me quedó la distancia, se me quedó la distancia un mundo extraño y un recuerdo que vencé. No se detiene por nada, lo que se lleva te ofrece, lo que se pierde se gana. Tengo una mujer sencilla como mi madre del alma y tres hijos que en la casa son las sombras que me faltan. Por último, para cerrar ya este repaso, después de este precioso tema que nos ha introducido nuestro buen amigo Rivas, que es uno de los temas que compartimos cuando hacemos la visita a los centros penitenciarios, este que acaba de cantar. Vamos a hacer un pequeño repaso de la memoria de actividades de ese programa con el que ya vamos a cerrar nuestro programa de hoy. La idea surgió con la visita a un primer centro, que fue precisamente el de Jaén, que se hizo el 2 de mayo del 16, con lo cual estamos hablando de que hemos necesitado casi dos años, 20 meses, para el desarrollo de todas estas actividades. Surgió hoy, acordaros, si hacéis memoria, cuando estábamos hablando de que íbamos a entrar en la primera. Todo era una expectativa y todo era a ver esto cómo es y esto cómo se hace. Y bueno, al final... Al final fue muy bien, como bien dice Rivas, el monitor incluso también participó con nosotros. Y esa fue la primera visita, el primer recital músico poético que hicimos en Jaén. Y ya estábamos los tres y hemos estado a lo largo de los ocho, por eso he comentado antes que es el motivo de que seáis vosotros los que estáis aquí hoy. Pero en todos ellos que tengo por aquí, pues hemos ido 9, 10, 11, el que más han sido 13, 9, 10, el número de participantes. Quiere decirse que si hemos estado los tres, pues siempre ha habido entre 6, 7, 8 colaboradores, miembros, socios de Andusar que nos han acompañado. También he intentado en algunos casos, siempre que se ha podido, invitar a algunos, 2, 3 del lugar cercano, que lo tienen también más sencillo para acompañarnos. Y también crecer en nuestra expansión como colectivo colaborador de otros colectivos. Bueno, esa actividad, brevemente, por terminar los ocho, ¿qué recuerda de ese primer día? Pues yo creo que era pedagógicamente, porque no creo que, o creo que hay muy poca gente que, aunque no sea capaz de hacerlo, lo dice yo, ahí sé, lo mataría por este cura cuando entra a un sitio de estos y dice, bueno, que Dios le dé muchos años de vida y qué barbaridad simplemente pensar. No, no deja de ser un ser humano que se ha equivocado. Y por otra parte, por otra parte, se te queda una necesidad de ese concepto que tenemos todos los ciudadanos de lo que es una prisión. A mí, en cierta manera, me dijo una vez un fiscal, me dijo, hablando, una conversación que estamos hablando, que la justicia no siempre es suficiente. Y me dice, cinco años de una persona en prisión es acabar con un ser humano. O sea, manténtelo. Imagínate los que están 20 o... Imagínate que encima de esto nos podemos equivocar y es un inocente. Y me terminó diciendo, prefiero dejar a un presunto delincuente en la calle que acelerar el proceso y meter a una persona que no lo ha hecho. Inocente. O sea, yo me tienen que poner todas las pruebas que ponen a este hombre en él. Y claro, y ahí se nos queda, se nos queda esa impotencia que sentimos delante de una minoría. Porque a nosotros, cuando nos llevan a las prisiones, como decía el subdirector de la prisión de Huerva, te enseñamos lo mejor de nuestra casa porque hay seres malísimos ahí dentro, ¿no? Pero podemos contemplar que la justicia no recae y está para los pobres, para los más humildes. Van los que están en unos módulos de respeto que llaman y que tienen una actitud y un comportamiento adecuado. Si hay otros que no se comportan bien, pues no pueden ir a estas actividades. En cualquier caso, Elena, desde el primer momento que entramos al último, cambia la percepción de lo que pensamos que es un centro penitenciario antes de visitarlo. Porque lo hemos visto en películas, porque lo hemos visto en imágenes, documentales o en fotos o nada. Pero cuando nos propusimos de ir así en el centro de prisión, pues yo digo, no sé, se va a sentir miedo, se va a sentir... Hay gente que ya no volvió más. No, exactamente, pero yo no entré con miedo. Yo la primera sensación, no recuerdo miedo. Tú sabes lo que yo recuerdo, es cuando íbamos pasando y se nos iban cerrando las puertas. Tú sabes lo que yo me imaginaba en la película de la gente 86, cuando la anunciaban que iban dando y se iban cerrando las puertas. O sea, que no de prisión ni nada. Hasta que llega, por ejemplo, a la sala de actos, tú entras allí y es cual... Vamos, tú cierras los ojos, te plantan allí y ves y tú miras y está en cualquier escenario de una sala de actos, de un teatro, que por ningún motivo tú crees que está en un centro de prisiones. Y luego es que nos acompañan allí en el escenario personas que están allí internos. Yo en ningún momento sentí miedo porque yo digo, bueno, estas personas están aquí porque han sido juzgadas y son culpables porque han sido juzgadas. Pero ¿cuántas personas hay fuera culpables que no han sido juzgadas? Todas. No son todos los que están y están todos los que son. Eso es precisamente lo que a mí me ha tocado la conciencia, de darme cuenta de que, como lo comentaba, yo estoy aquí porque robé una moto que valía 400 euros. Y después me traje, pues me habían juntado varias cosillas que tenía, pequeñas, y llevo aquí siete años. Al que el funcionario le remarcó y le dijo, hombre, alguna problemilla también está buscada aquí. Y te encuentras que una persona por 2.000 euros puede estar cuatro o cinco años en una prisión. Y un individuo, como los que estamos contemplando, no quiero nombrar a ninguno, puede después de llevarse millones, cientos de millones, tener esa capacidad para mover los hilos y están de vacaciones en otro país. No solo millones, sino el dinero destinado a cursos de formación, dinero destinado a pagar paros o a dinero cultural. Que no va a quedar en nada. No son, porque no va a quedar en... Pero en ningún momento yo me he sentido allí bien, tranquila, no he sentido miedo. Déjame que te diga esto porque esto es muy importante. Yo no quiero que nadie esté en prisión. No le deseo a mi peor enemigo un solo día de una prisión por la experiencia que he adquirido en este tema. Pero sí tengo que recargar la cantidad, o sea, de que estas personas deberían, estarían obligadas a la justicia que devolvieran los robados. A su pueblo, a su pueblo, hasta la última peseta, o como te haces haciendo cuando te coges con el culo al aire porque te has querido quedar con dinero que no es tuyo, que te lo multiplicas por tres, te dices, te quedas con mil euros, me tienes que dar tres mil euros. Pues este tipo de individuos que deberían de pasar y estudiar a los hermanos, a las familias más cercanas, cuánto dinero, qué poder adquisitivo tenían antes de incorporarse al mundo de la política. Eso porque si no la democracia muere, muere porque yo ya me lo planteo, digo, yo no pienso votar a nadie porque lo que vote, la democracia cuando no respeta la ley no es válida para nadie. Y lo estamos viendo con el tema. En cualquier caso tenemos que decir que cuando se inició esta idea, como fue la visita a Jaén, y pronto pensamos que, te acuerdas, te acordarás de, aunque hace casi dos años, pero no hace tanto, ¿no? Yo me quedo con las miradas, como te mirabas. Como ilusionábamos, como pensábamos. Oye, y si intentamos visitar a otra, a ver si es posible, y conforme fuimos andando nos dimos cuenta y decimos, oye, y si seguimos, oye, y si intentamos las ocho de Andalucía, ¿por qué no? Porque tampoco nace la idea del primer día, se van haciendo al paso de que vamos moviéndonos, ¿no? De las ocho visitas, no, no, si una era interesante, la otra lo superaba, la otra se quedaba igual a la anterior. Claro, porque... Pero la última, la de Huerba, la de Huerba ya es la última que... Claro, porque también ha ido pasando una cosa, y es que nosotros mismos tenemos que reconocer que hemos ido adquiriendo una experiencia, un saber cómo ya, pues prácticamente, no necesitamos un programa ni guión, ¿no? Sabemos lo que vamos a hacer, sabemos cómo lo vamos a hacer, y lo hacemos. Y, básicamente, pues todos los mecanismos internos también los conocemos. Y los permiten, en fin, cómo funciona, cómo funciona todo esto, ¿no? Pero sí que me gusta recordar cuando nos parecía lejano y difícil el poder conseguir, porque claro, hay que decir que ahora ya lo hemos hecho, pero también hay que decir que por delante teníamos conseguir ocho permisos. Que era, era un trabajo de... Estamos hablando de que vamos a recitar ahí a la Plaza del Pueblo. Un trabajo de... Es un sitio en el que los controles, porque no puede ser de otra forma, la seguridad y todo, tiene que seguir su protocolo y así tiene que ser. Sí. Por otra parte, tengo que decir y agradecer públicamente, pues primero a la Dirección General de Prisiones, en Madrid, que es la que da el permiso y autoriza a que nuestro colectivo Andusar, a través de los miembros propuestos, pueda entrar en estos centros. Y luego a cada uno de las direcciones provinciales y, por supuesto, como no, a los monitores y a las subdirecciones, en este caso, que llaman de tratamiento, que son las que controlan, vigilan y organizan el acto en sí, ¿no? Bueno, pues tengo que decir que toda la administración penitenciaria, en este caso, ha funcionado para nosotros correctamente y ha permitido que los usuarios puedan disfrutar de unos actos lúdicos, como en el caso nuestro, que les ofrecemos, unos actos socioculturales, con música, poesía, en las que también participan ellos. Y que, bueno, que creo que también, que tienen derecho, como seres humanos, a compartir esos momentos, porque sabéis que salen de entre rejas para estar un rato con nosotros y vuelven otra vez a otras rejas, que no son las rejas a las que nosotros ni llegamos. Eso sí es verdad que pasamos unos controles, pero vamos a la área sociocultural, que son los salones de actos, y luego están los módulos, que es donde ya están los internos. Y quería decir, al hilo de lo que habíais comentado también, una cosa que, más allá, que siempre nos lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que, más allá de lo que haya hecho cada uno de ellos, que, entre comillas, no tenemos por qué saber, no tenemos por qué saber por qué esa persona está aquí. Porque, por la misma regla de tres, y esto quiero dejarlo muy claro, pues, por la misma regla de tres, que yo no le pregunto a nadie que está en la calle por qué está en la calle, por qué le tengo que preguntar a uno que está preso por qué lo está. No, no, no. Yo creo que sobra la pregunta. Fue la convivencia la que nos ha hecho participar de algunos actos y de respuestas de algunos presos. Es emocionante, como dice, hay que decir, han hecho ustedes que me sientan una hora como si estuviese en la calle. Hoy me ha dado vida. Tómese. Usted me dijo, era de Granada, tómate un vino. Hubo, en mi honor, ¿no? Hubo uno en... Que me tuviera que decir, ¿con cuál te quedas del 8? Yo me quedaba con este último. No sé, yo me sentí. Sí, ahora vamos a dar la fecha de cada uno, si comentamos este último. Sí. Yo recuerdo uno que ya saliendo me coge del brazo y dice, hoy, me dijo tres palabras solo, dice, hoy me has dado vida. Sí. Y se fue. No me dio el tiempo a contestarle, ¿no? Y otro... Hoy me has dado vida. Bueno, pues usted queda ahí... explota, ¿no? Y el que nos dijo, el que nos dijo... Yo pensaba que era un funcionario, porque era un hombre muy mayor, era un hombre muy mayor, y además tenía una pinta así de curita, que yo pensé, digo, este señor es Capellangue, y me dice, a usted el favor, comente usted fuera, que esto no es la realidad, que aquí nos tratan de otra manera. Me dijo, el hombre, con lo que yo me quedé, me quedé que lo comenté a ti por arriba. Bueno, porque tienen cada... Era cuando estábamos en el patio. Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de un centro penitenciario y que aquí hay unas personas que están pagándole a la sociedad un daño. Y entonces, como están pagando el daño, pues lo tienen que pagar con la privación de libertad. ¿Qué ocurre? Que no todos nos sometemos, ni en nuestras propias casas, de buen grado, a la disciplina. Cuando le dices al chaval que vuelva una hora, pues no le gusta que le ponga una hora de regreso. Y cuando a ti te dicen que aquí se come a tal hora, pues igual te cuesta llegar a esa hora a la comida. Y la disciplina nos cuesta. Hay que estudiar, por eso hago yo la canción esa que dice que la justicia, que hay que valorar al individuo como tal, uno a uno. Porque el chiquillo que se cría en las 3.000 viviendas sin familia, con padres divorciados, tirados en la calle, pues esta persona, si la sociedad no se ha encargado de saber qué va a ser del futuro de estas personas, pues de más, ya no le puedes decir que cuando te vas por la calle te regalen un ramo de flores porque estarán ensañados con la sociedad. Porque están fuera de las normas de la sociedad y cuando quieren incluirse dentro de ellas, pues no es que no las respetan, es que ni las conocen. Entonces, bueno, también hay que decir que una de las labores, yo creo que es la fundamental de los centros penitenciarios, no es la de guardar personas para que no estén libres. Esa es una consecuencia, ¿no?, que es el castigo. Es la de reinsertar, es de recuperarlas y es la de formarlas. Y yo creo que estas cosas que nosotros hacemos y muchos otros colectivos que van y hacen talleres de lectura, que hacen talleres manuales, porque de hecho hemos visto, sabéis que hemos visto, bueno, decir que, por ejemplo, este cenachero que se nos regaló, son trabajos que hacen allí dentro, que se nos regaló en Málaga, o este libro que nos regalaron en Albolote, que está aquí desde que nos lo regalaron, siempre con nosotros, o algún otro que ahora mismo no lo tengo por aquí a mano, como en esta última, en Huelva también nos hicieron un regalo, trabajos manuales que hacen. Hay verdaderos artistas, como verdaderos cantantes, o músicos, que lo hemos podido compartir. ¿Hemos visto algunos, para decirlo bien, qué haces, por qué coño es Beta, canta por ahí el dinamato? Algunos, acuérdate que de broma me digo, tú te vas a venir conmigo de concierto, eso ahora mismo. Sobre todo cuando le recita el poema, ese que dice abrir las puertas. Ese lo vamos a recitar ahora. Quiero hacer un breve, lo vamos a recitar ahora para cerrar. Y sobre todo las miradas, cómo te miran. Cuando tú, porque ellos piensan, estos que son curicas, que vienen a redimirnos aquí, por eso yo a veces les digo que yo no pretendo redimirnos. Yo como a algunos de vosotros tampoco creo demasiado en la cultiva. No, porque nosotros desde que ponemos los pies allí, lo sabéis, así lo hemos hecho, y todos los que hemos hecho, y si hacemos de futuro alguno más, lo haremos igual siempre. Desde el minuto uno el trato es exactamente igual que a ti. No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, como ese es el trato, lo sabéis, también lo he pedido conmigo. A ellos se sienten importantes. ¿Me puedo sentar aquí? Digo, sí, por supuesto. Automáticamente ellos se sienten integrados. De hecho, cuando empezamos a invitarlos, fue prácticamente al principio, y luego así han sido todos, a invitarlos, a compartir con nosotros el escenario, como tú bien has comentado, de estar nosotros, 10 más 4 de ellos, sentados, y que además no quiero que se sienten 10 aquí y 4 aquí, no, intercalados, porque estamos sin igualdad, pues eso ellos también de alguna manera dicen, joder, hay personas que fuera nos están esperando. Y la alegría que nos sienten iguales. Una vez que ya se siente que empezamos con el programa y les gusta, les llega, la alegría que brota, que por eso yo te decía, tú la rompes cuando te metes entre ellos, y les dices porque ya se desmadran y ya todos ellos harían su fiesto, ¿no? Porque en realidad hay tantas ganas de alegría en estos centros. De libertad. Bueno, perdón, de libertad, efectivamente. De expresión, de solamente libertad de salir a la calle, de expresión. Lo que hace. Tú date cuenta que cuando terminamos esas dos horas que estamos con ellos, hay unas personas que vienen a por ellos a retirarlos y llevarlos a sus lugares, a sus módulos, a su cena, donde correspondan. Nosotros desandamos el camino andado, volvemos a abrir y cerrar las mismas puertas, y hay un momento que estamos en la calle. Y yo pongo este ejemplo siempre. Y tú arranca el coche y pones el intermitente que quieras. Lo mismo lo pones para la derecha que lo pones para la izquierda. Pero ellos para el mismo sitio. Y te vas para donde quieras. Recuerda la del puerto de Santa María, la que dice, me dice, unos presos, o nos dice, unos presos, le dice, aquí, pues yo pensaba que sí podían beber alguna cerveza, que dice aquí, no, no, es que en el economato traigan la cerveza sin arco, es que no la traen. Dice, pero ahí tenemos, enfrente, ahí en la carretera, la fábrica de, me dijo la marca, una gran fábrica que había delante, dice, y cuando viene el aire para acá, dice, pues está en el patio, dice, parece que te tienes allí la cerveza, dice, te entro una gana de atravesar la pared. Además, tenemos que decir, esto fue, por ejemplo, a recordar en Granada, que luego estuvimos allí con ellos, contando chistes. Sí, bueno, lo de Granada fue, la de Granada, bueno, la encontramos a un cantado, José, el, se llamaba José, el polaco, que era un cantador que estaba en el circuito de los cantadores andaluces, un hombre que por lo visto se enfadó con el vecino. Y ese fue el que me dice, hago usted el favor, amigo Riva, cuando salga usted de aquí en el primer bar, que se encuentre, que se tome una copa de fino, de fino, vinta por mí, porque verá que cantar flamenco sin vino. Eso es el peor castigo que le puede hacer a un flamenco. La verdad que cada uno nos hemos quedado... Hemos tenido una experiencia, que hace poco vi yo un programa en televisión de un periodista que estaba alardeando de que había estado en una prisión dos veces, y que por eso conocía, y yo me di cuenta que embustero es este tío, porque tú, ni en ocho, que llevamos ya el doble que tú, resulta de que en realidad nosotros lo que conocemos de allí es lo que instituciones penitenciarias nos muestran, nos muestran una serie de personas que algunos, por los poemas que han editado, nos hemos dado cuenta de la gravedad de su acto, como el hombre este que nos dejó a todos... Yo creo que sentí hasta frío humano cuando dice el hombre a las cuatro de la tarde... No, eso lo hemos puesto nosotros, es lo que decía cuando di mi primera puñada. Y fíjate cómo se marchó, se marchó con una muleta, que se veía que era un hombre joven, y decía, aquí me veo por ser un criminal. O sea, ese hombre había aprendido bien... Sí, además ellos no tienen ningún reparo ni corte en autodenominarse preso. Nos encontramos en Granada, el constructor también, este hombre que te decía... Nosotros damos vuelta a utilizar la palabra, porque nos parecen a lo mejor un poco fuera de tono, no, no, yo soy preso, yo sé que yo soy un preso, que ese es mi nombre. Sí, sí, porque yo creo que ahí se llega a asumir tu responsabilidad ante la circunstancia. Bueno, quiero hacer un repaso, nada, breve, de que el 2 de mayo del 16 es cuando vamos a la primera, que fue en Jaén. Después estuvimos el 17 de junio del año 16 en Córdoba. Aquí, por ejemplo, por recordar, nos acompañó Juan Ariza, que fue de allí de Córdoba y otros compañeros. No paraba de llorar, ¿eh? El 16 de septiembre estuvimos, ella era el tercero, fuimos al Bolote, a Granada, quienes acompañaron nuestros amigos de Granada. Y el cuarto que hicimos en el año 16, el 18 de noviembre, que estuvimos en el Acebuche de Almería. Estuvimos, por cierto, comiendo allí cerca, en la playa, y luego hicimos el recital y nos fuimos al Muñeca, que teníamos también allí otra actividad. Un viaje también muy bonito. Esto quiere decir que no ha sido hecho a conciencia, pero ha surgido así. Que en el año 16 coincide que hicimos cuatro, y en el 17 los otros cuatro. Es decir, que no es que se haya hecho de manera, vamos a hacer cuatro este año, cuatro el que viene. Que se han hecho kilómetros y kilómetros. Claro, date cuenta, vele poniendo a cada una de estas cosas, ¿no? Y ya entramos en el año 17 con el primero que hicimos, que fue en Alaurín de la Torre, en Málaga, el 8 de abril. Luego fuimos el 30 de junio a Sevilla 1, que por cierto acaban de trasladar a las mujeres, porque en todo lo demás ha sido mixto. Ahí era donde estaba la cerveza. Ese, ¿no? Sí, ahí... Pues este de Sevilla 1 acababan de trasladar a las mujeres y ha sido el único que era solo hombre. Porque me parece que era Amairena del Alcor. Luego estuvimos en noviembre, el día 24, en el puerto, en el puerto 3. Y el último, que ya ha sido el octavo, el 15 de diciembre, en Huelva. Y todos tienen sus peculiaridades y todos nos han dejado sus recuerdos. Totalmente. Pero quería, Elena, comentar, y estoy de acuerdo con ella, que de alguna manera, quizás, no sé si también porque ha sido el último, estábamos pre-Navidad, también porque aquello lo tienen muy bien arregladito, lo tienen muy bien. Es la que no ha dejado un sabor... Pero también es como tenía un sabor, porque el que nos acompañó, que tenía allí también más, ¿no? Sí, bueno, primero que estuvo... El subdirector de prisiones. Primero que estuvo todo el tiempo con nosotros. Nosotros sentimos con tanto control, con tantas puertas, porque es el que fue personalmente acompañándonos a todos sitios. Sí, pero bueno, el protocolo se hizo igual. El protocolo, sí, el protocolo es igual, pero a mí, saliendo, me dijo, a mí es que esto me gusta. Bueno, ya no sé si dijo 30 y tantos años de funcionar. Dice, ver las caras cuando me las encuentro por la calle y ya me dicen, oye, que ya no consumo, ¿qué tal? Dice, luego puede ser cierto o no puede ser. Dice, pero yo es que siento por esto pasión y lo mostraba de la manera como los tenéis incentivados. No, porque no parecía una carta, pero de la entrada a un parador de... Sí, sí, y los talleres... Tiene su biblioteca, que la montaba él prácticamente. Que era... Tiene muy bien decorado, muy agradable. Llega a un sitio en el que... Y en un momento, en un momento, en una limpieza de... Y los talleres, todas las cosas que hace. Y en mi casa, ¿qué limpieza tienen aquí? No, eso sí. Y cuidado las plantas en el parque. Tenemos que decir que los salones, los salones de acto, muy bien montados. Sí, muy bonito. Su escenario, sonido... Estuvimos comentando, y ahora que estamos en un medio de comunicación, aunque sea humilde, tenemos que decir que la comida, las cosas que se consumen allí, porque nos han invitado en bastantes prisiones a saborear unas tapas. Exactamente. O la comida que ellos hacen, que es extraordinaria, que no es lo que dicen los politiquitos estos catalanes. Claro, ellos están acostumbrados a copiosas cenas que pagamos todos en restaurantes de cuatro estrellas en Michelin. Y claro, cuando deberían de estar ahí, el tiempo que han estado, otros, otros, porque por este mismo problema... Las comidas son correctas. Son correctas. Son limpias, correctas. En uno de ellos, no recuerdo ahora, precisamente me enseñaron... Me enseñaron lo que iban a servir de cena. En el interior a... No sé si, en el interior, pues fue en el puerto. En el puerto, sí. Pasaban con el carrito y me llamaron para que vieran las comidas que iban a servirles, porque tenían la cena después. Pero no es cierto de que la comida es de mala calidad. Y yo lo único que le dije, yo vete todo de aquí, yo vete todo de aquí, yo lo como. O sea, muy bien. En este sentido estoy de acuerdo contigo. Y bueno, que se queja porque está allí, es porque allí no queremos estar nadie. Allí, claro. O sea, vamos a ver si nos enteramos. Bueno, otra cosa que me impacta... Si usted no quiere ir allí, señor político, si usted no quiere ir allí, oiga, no incumpla usted la ley. Claro, normal. Se empezó por ahí. Pero todos. Porque a mí me impacta este hombre que aparece en Huerva, este poeta, que también es un abogado, que está siguiendo el seguimiento de gente que no llega a los 30 años, de cuando dice, ninguno de ustedes, los que estáis ahí delante, estarían en prisión si hubiesen tenido, aunque fuese un abogado mediocre. Porque ustedes están aquí por haber tenido el típico, o sea, el abogado este de oficio que cobra del Estado, porque le dice al preso, firman aquí y ni siquiera es capaz de hacer un pliego enumerando. Mejorar esa justicia gratuita, mejorarla. Porque en ese punto, eso me impactó bastante, porque tuve la oportunidad de seguir asurado y decir, pero hombre, no me diga usted esto, dice nada, aquí hay gente que no debería de estar. Bueno, pues vamos a cerrar ya este, bueno, el programa prácticamente, este capítulo. Vamos a compartir, si nos quiere acompañar con la guitarra arriba, dos poemas, vamos a hacer uno, Elena y yo otro con el que ya cerramos este apartado. Yo no quiero que cerremos esto sin deciros a los dos y a mí, este mensaje es para los tres, felicidades, enhorabuena y gracias en nombre de todos los internos, que si le hemos podido dar unos minutos de placer, de felicidad, de compartir, de humanidad, pues oye, eso que lleva también nuestro cajón de recuerdos y de sensaciones. Hay varios temas, hay algunos temas que hemos, si no repetido en todos, si hemos compartido en algunos, en varios, y hay un poeta que a mí me encanta, como mucha otra gente, que es Mario Benedetti, y de ahí, de Mario Benedetti, hay un par de temas que nos va a entregar Elena uno y luego ya haré el otro con el que cerraremos este apartado, que son dedicados a ellos y es un mensaje que le enviamos, que le enviamos a ellos. Esta es tu cámara. Bueno, pues el poema es decir que no. Ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero, ver que el dinero forma un cerco alrededor de tu esperanza, sentir que otros, los peores, entran a saco por ti, por tu sueño. Ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero. No obstante, cómo desalienta verte bajar tu esperanza, saberte lejos de ti mismo, o irte primero despacito, decir que sí, decir si quiero, comunicarlo luego al mundo con un orgullo enajenado, y ver que un día pobre diablo, ya para siempre por Diosero. Poquito a poco abres la mano, y nunca más puedes cerrarla. Mario Benedetti. Muy bien. Enhorabuena Elena por ese poema, que de hecho sabéis que suelo hacerlo allí con ellos, entre ellos, ya no en el escenario, sino por allí, que me voy también un rato. Y ciertamente tengo que deciros que sus miradas, sus ojos, a medio metro, lágrimas que he visto, pues te emociona, sin ninguna duda. No quiero tampoco dejar de agradecer, por supuesto, a todo el resto de miembros y colaboradores, socios de Anduzar, y amigos de diferentes lugares, que han ido viniendo a cada uno de estos recitales a compartir con nosotros. Porque más allá de que seamos los tres que hemos ido a todos, sí que es verdad que ha habido siempre esos siete u ocho más que nos han ido acompañando, y por supuesto que también queremos felicitarle, darle la enhorabuena y agradecerle su participación. Y cerramos este apartado con este tema, que sí que lo he hecho siempre. Este siempre que hemos ido y hemos estado con ellos, sí que lo hemos hecho. Cuando quiera, amigo Riva. No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras y enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje y perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te queremos. Porque existe el vino y el amor. Eso es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentarlo de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas. Por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Y aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque estamos nosotros. Y porque te queremos. No te rindas. Mario Benedetti. Y el maestro Riva. Enhorabuena. Muy bien, pues cosas así en las que hacemos con ellos y compartimos cuando vamos. Y por las que sin duda somos muy felices. Nuestro colectivo cultural Andusar quiere felicitar a todos nuestros seguidores, amigos, amigas y socios y socias. La entrada del nuevo año que para nosotros son 365 nuevas oportunidades de disfrutar, promover y compartir la historia, el arte y la cultura. En toda su faceta. Continuar con esta labor emprendida hace ya más de cuatro años. Y que nos ha llevado a llevar el nombre de nuestra ciudad. Además de por toda nuestra comunidad, por otras comunidades españolas. Siempre compartiendo y disfrutando lo que nos gusta y hace felices. La cultura. Y siempre con un mensaje de paz y amor. Que sumen el bienestar de todas las personas y haga de nuestra sociedad un lugar más amable y digno donde poder vivir y compartir. Sin duda, se abre todo un panorama de programación de actividad amplio, variado y acercando, como siempre decimos, la historia, el arte y la cultura a los ciudadanos, a jóvenes y mayores. Para todas aquellas personas que les guste disfrutar y compartir en buena armonía. Con nuestro agradecimiento a tantos colectivos con los que hemos podido compartir, amigos, amigas y colaboradores, algunas instituciones que han estado a nuestro lado. Y lo más importante, a nuestros miembros de Andusar que día a día hacen posible que se consigan estas metas y se realicen estos programas. Por lo que deseamos y somos, no tengan ninguna duda, que seamos todos felices. Vamos a cerrar el programa de hoy con un vídeo que fue grabado casi de forma espontánea porque no había nada preparado. Y precisamente estábamos en el Museo de la Batalla de Bailén con nuestro amigo Riva la Guitarra y conmigo declamando un texto. Que nace precisamente de un comentario que ha salido en la conversación de una de las visitas a los centros penitenciarios como uno de los internos. Nos entregó un poema desgarrador, duro, crudo, en donde hablaba de cuando di mi primera puñalada. De ahí y de las cinco de la tarde de Lorca nace una fusión de lo que llamamos eran las cuatro de la tarde. Así y antes ya de despedir el programa de esta semana, recordamos que quedamos abiertos a sugerencias y propuestas de todos nuestros seguidores para incluir notas culturales en nuestro programa que hoy llega al número 62. Y os citamos toda la semana a partir de las 22 horas, todos los jueves a partir de las 22 horas a través de Canal 45 Televisión. Y como digo, nos quedamos con el vídeo de eran las cuatro de la tarde. Os saluda Juanjo, hasta la próxima semana, gracias por compartir y seguirnos y no dejéis de ser felices. Os saluda Juanjo, hasta la próxima semana, gracias por compartir y seguirnos y no dejéis de ser felices. Y eran las cuatro de la tarde, cuando di mi primera puñalada. Amarrado, amarrado me llevaba, no pudimos cruzar la calle porque bajaba un cortejo lento, una mujer que la llevaban a enterrar. Eran las cuatro de la tarde, una tarde negra cuando di mi primera puñalada. Desde entonces aquí me veo, pagando lo que tengo que pagar. Y me arrepentido, me arrepentido, me arrepentido de verdad. Y eran las cuatro de la tarde, una tarde negra cuando di mi primera puñalada. Desde entonces ya no puedo llorar más, porque lágrimas no me guían. Porque esa tarde negra, perdí a mi primera puñalada. Porque esa tarde negra, perdí a mi primera puñalada. Perdí a mi primera puñalada, perdí a mi primera puñalada. Que la llevaban a enterrar. Y lloraban, que ya no lloro más, porque lágrimas no me guían. Pero yo lloro por dentro, lloro por el alma, que esa tarde negra. Perdí a mi primera puñalada. Y perdí a mi primera puñalada. Y perdí mi primera puñalada. Él es la cuarta de la tarde.